El público Buenas tardes El público asistente Buenas tardes Juan, ¿qué pasa? El público que no sé lo que inventa Lo mismo que se levanta Que se sienta Ah, ¿no? Soy tu mejor fan, ¿sí o no? Sí, no, y eres una poetisa Sí, también Ahí, reprimida, pero lo eres Bien Público, bienvenido a todo el mundo Buenas tardes No fuimos líderes, pero ¡ay, qué buen dato! Qué poquito faltaba Sí, lo sentimos mucho Lo sentimos Sentimos decepcionar al público que viene hoy Porque el público venía con esa ilusión Con esa esperanza Es el regalo que se les da Hoy No, es que hoy Se acababa el plazo Para entregar el viaje de crucero Al público que nos visitaba ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! De verdad ¡Qué rabia! Bueno, pero que no se enfaden Porque a una de las personas que vienen Le vamos a pagar un taxi Venga ¿No es lo mismo? Úlico, ¿sabemos qué santo Qué día es hoy en el Santoral? Pues no Menos mal que estás tú Porque seguro que tú Me quedo muerto Vamos a ver, por ejemplo ¿No sabíais que hoy era Santa Aldegundis? ¿Aldegundis? Aldegundis Aldegundi, gundi, gundi Ande... O sea, ¿alguien se llama Aldegundi Ruiz Martín? Aldegundis, sí Aldegundis, por ejemplo Aldegundis Y está con nosotros Aldegundis Sant Demetrio, sí Demetrio conocemos Demetrio, sí Demetrio y medio Que hace muchas bromas contigo Demetrio y medio Me parto, me parto Porque dicen que si yo tuviera un hijo Le tenía que poner Demetrio Y sería Demetrio y medio Esto la gente se ríe Bueno, cierta gracia tiene, Juan Sí, lo tiene Pero es que hoy es Atención público Es que es muy difícil hasta leerlo Sant Eup Con P Epsiquio Eupsiqui Vamos a comer Eupsiqui Juy San Gauquerio Con G Gauquerio Que son estos de la pampa Ah, no, esos son gaucherios Bueno San Hugo Hugo Hugo, sí, además es bonito El que tuvo Retuvo Rehugo San Liborio, también Conozco a Liborio Basilio Bueno, Basilio Isne Cuello Blanco ¿Se acuerdan? Cada vez que juega la canta Rufino Ya sabes que nos lleva a tomar Langostinos Isidoro Bueno, es un Isidoro extraño Eugeniano Eugeniano Que es como negar a Eugenia Eugenia, no No Celso Eso sí El Celso Pues toda Qué población hay Claro Eso lo tienes que saber Pues Y público Otro nombre Que nos moriríamos de miedo Si no lo tuviésemos en el quirófano Anastasio Ah Y Pavonio Que debería ser como me llamara yo Pavonio Qué bonito Pavonio Pavonio Bautista Muy bien Qué Pavonio tiene Pero sin embargo Queda un santo por nombrar Y le voy a dar una pista Con esta canción Efectivamente Alfredo No, Hilario será, ¿no? Ah, sí, Hilario Me estoy liando Me estás liando Eugenio Eubsiquio Qué bonito Eubsiquio Te lo juro Bueno, pues felicidades a todos ellos Por no repetir el nombre otra vez Sí Bueno, es que no creo que se pueda repetir Muchos de ellos No sé si alguien se llamará así Bien, público Hay que Público de casa Vamos a saludar al público de hoy Atención a este público Observen ustedes Que muchos de esos cardados Muchos de esos pelos ¿Qué pasa con esos pelos? Que presentan las señores Tienen una ascendencia colonial ¿Sí? Sí, 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 sí ¿Pero a qué te refieres? Pues porque la zona suya se repobló con colonos extranjeros Que los trajo el rey Carlos III ¿Vale? Los trajo para repoblar esa zona Entregándoles tierras A veces a peros de labranza A veces animales Para poder criarlos Sí, 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 sí Entonces Había algunos que venían de Francia Les cuento La cañada del Rabadán Y el Villar con Fuente Palmera Tuvieron familias españolas En Ochavillo del Río Franceses e italianos ¡Ochavillo! Eso lo doy otra vez ¡Ah! Ochavillo al dente Están llegando, no No, 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 que va Y luego En Silillos y Fuente Carreteros Carreteros, suizos e italianos ¿Lo sabíamos esto? Por la cara No digáis sí Si no tenéis ni idea Ahora mismo el mundo entero Se ha visto esta cara Mira Pero estaban haciendo así Diciendo Sí ¿Para qué mentís? No lo sabíamos, Juan La madre que me parió Dicen Sí Como diciendo Síguile la corriente al tonto Que no sabemos qué Pero bueno Entonces en definitiva ¿De dónde vienen estas criaturas, Juan? Ellos son descendientes De colonios alemanes ¿Lo sabíais? Sí ¿Conocéis apellidos alemanes? Sí Vale Odwiedensen Wooden Naten Contestadme Contestadme allí En vuestro segundo idioma Muy bien Un aplauso para esa señora Que la señora ha dicho Que quiere lo mismo Pero con mantequilla Muy bien Si he dicho la palabra mantequilla Ya hay que buscar una que rime ¿De dónde vienen? Lo voy a leer De la ventilla Pedanía de Fuente Palmera, Córdoba Qué bonito Qué bien llevado, Juan Qué bien llevado Y qué bien traído Ya te digo Bueno, la ventilla Que hace también aportación Al Banco de Alimentos Una aportación numerosa Generosa Que cubre toda esa mesa Porque son 119 kilos Y hace atención Que lleguemos a la cifra De 8.986 kilos Bien Y como suele ser habitual El equipo Ya ha venido Oye, Juan Enseguida No vamos por esa pequeña diferencia A aportarlo nosotros Y nos damos el gustazo De decir hoy Que ha venido público Tan generoso Y que habla tan bien El alemán Llegar a las 9 toledanas Y ha dicho Eva Pero por supuesto Que lo vamos a hacer Lo he dicho yo Ha dicho ella Por tanto público Hoy gracias a ellos ¿Alcanzamos? Los 9.000 kilos 9 toledanas Eva quiere decir algo Que yo le he dicho No, no lo diga No lo diga Pero si yo le digo No lo diga ¿Qué va a hacer ella? Decirlo Si tiene familia en la ventilla Es todo contrario Es mi naturaleza Porque yo creo Que hay que aplaudir Juan La solidaridad De nuestro público Y es que a estas alturas Ya llevamos 800 kilos recogidos Más que el año anterior Por tanto Están haciendo un esfuerzo grande En la gracia Y seguimos viviendo Bueno Y ahora vamos a ver la merienda Que también ha sido generosa Y muy variada Hemos visto el banco de alimentos Ahora vamos a ver el barco De alimentos Pues casi Juan Porque fíjate que variedad Es tremendo Una cantidad de tartas De bizcochos De empanadas Sí, pero mira Quiero que sepas Que en el pan Se han acordado un pariente Que tenía yo en Garajonay ¿Sí? Ya se ríen ellos ¿Por qué? Porque os reís Porque mire A mí allí en las carreras Me conocían por Juay Juay y Eva Juay y Eva Juay y Eva Juay Juan, es que si hubieran puesto la N Que es Juan y Eva Pues habría sido un par más grande Juay Juan Es que parece que te están llamando Como si te doliera algo Pero que también dice el señor Que habían en Garajonay Juay Juay Niño Niño El panadero tiene cabras ¿No? Claro Guay Eso es Y mira Ha venido el pan Como el corazón De Alejandro Sanz Míralo Partido 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 Pero es verdad Entonces que ha volcado el autocar Y se ha roto el pan Hay una señora ahí Que lo quiere explicar todo Y no lo hacemos ni puñetero caso No te preocupes Bueno Ese pan de Juay y Eva También hay muchos rosquillos Han visto la variedad de tartas De bizcochos ¿Alguien ha traído yemas? Sí señor Nuestro invitado Pepe Ha sido el que ha traído yemas Para todo el equipo Así que nosotros le agradecemos muchísimo La ventilla Gracias por estar aquí Con todo eso Con la gana El embutido Bueno todo Ahí está Muy bien Pues muchísimas gracias Público Gracias Bueno público Ahora si no me equivoco ¿Se inunda el plató? De magia De magia Sí señor ¡Eh! Me encanta Y te han puesto la música De Vanessa Martín Deja de un porte De Vanessa Martín ¿No? De lo que tenías que haber puesto también Sí, sí, sí Pero se inunda el plató de magia Porque vamos a recibir a un andaluz Que en el año 2017 Fue proclamado El mejor mago de cartas Del mundo público Acaba de llegar de Estados Unidos Y hacer un montón de cosas Vamos a ver que nos cuenta Está con nosotros Javi Benítez Bienvenido Javi ¿Qué tal? Hola Hola Javi ¿Qué tal? Bienvenido ¿Qué tal? ¿Qué estaba viendo? Hola Ventilla Mira, mira, mira O sea que yo voy aquí Tú ahí Bueno Javi Bienvenido Mejor mago de cartas Del mundo mundial Eso dicen por ahí ¿Cómo que eso dicen? Que lo ganaste Mira, yo soy muy tímido Me dedico a esto Pero yo soy muy tímido A mí esas cosas Me suenan demasiado fuerte Yo miro para atrás Buscándolo No, no, pero importante A ver Dilo tú que lo vas a decir mejor Pero fue en el año 2017 En un concurso llamado Full Ass Sí Que es un talent show Donde el jurado Se quedó perplejo Y esto lo hacen Los mejores magos Que tratan De que los concursantes Les engañen Es decir Efectivamente Son dos magos Que se llaman Penanteller Que son muy Llevan toda la vida ahí Llevan toda la vida Desde el año 75 Que se juntaron Y entonces Bueno Estos son unos magazos Que están en Las Vegas Desde entonces Bueno Dí Javi Que el que trabaja en Las Vegas Es porque es rentable Y para ser rentable Tienes que tener unos números Porque compites Con David Copperfield Con Beyonce Con los Rolling Con los más grandes Con todo El circo Todo Allí está todo Y entonces Esta gente Bueno pues Saben Saben Pero no te pueden imaginar ¿Cuánto sabes tú, Juan? La mitad que Juan sabe una barbaridad Juan Juan sabe una barbaridad Juan De magia más Que tú Y de todos Son la bomba Y ellos dijeron Dijeron La capital de la magia En el mundo Es Las Vegas Pero la capital De la cartomagia De la magia con carta Después de ver mi número Es España Que bueno El país del que Más magos Por lo visto Cartomagia con cartas Y de magia de cerca Así de objetos pequeñitos Con un hilo Con unas cositas así Oye eres andaluja Javi ¿De dónde concretamente? Porque no sé De dónde eres De la ventilla Pues yo soy Ya me gustaría De la ventilla De un ascendente alemán Que no le vemos Bueno pero vamos a decir De dónde eres Por lo primero Yo soy de donde es también Eva González De Mayrena del Alcor Hombre De aquí muy cerca De Mayrena del Alcor Pero cómo puede ser eso Te levantas Doblando y triplicando Por día Porque doblando Triplicando Cuatriplicando Y hasta sextuplicando Algunos días Porque la magia de cerca Lo que yo hago Son shows De 20 25 minutos Y entonces Yo lo hago en Hollywood En el Castillo Mágico Que es un lugar Específico Para la magia Y entonces Ahí hacemos Pues muchos shows Porque claro La magia de cerca No puede ser Para mil personas No ven una carta Y si pones una cámara Creen que haces pirula Y tal Tienen que verlo Tienen que ser de cerca Tienen que verlo Muy de cerquita Y lo que ha hecho Las Vegas No se puede decir Por contrato A mí me mola un montón Él actúa Pero lo que él hace No se puede decir El que quiera saber Lo que él hace Y por lo que está trabajando allí Tiene que ir Y tiene un contrato De confidencialidad Tú no puedes Trasladar a nadie Pues mira Sabes lo que estoy haciendo Estoy haciendo esto No Exactamente No porque te buscan la ruina Te ponen una Pero mucho Pero mucho Mucha ruina Que celosos son Y que listos son Para todo lo que tiene que ver Con el mundo del espectáculo Así es Podemos ir empezando Ya a ver cosas De las que Una cosita Aunque sigamos luego hablando Os voy a contar Una cosilla Que me parece a mí Muy curiosa Tú sabes La baraja Primero hay que mezclarla ¿Tú llamas a esto Mezclar Eva O como llamas Barajar Yo no Barajar Yo no porque son las mismas Tres o cuatro cartas Claro Son las mismas Tres o cuatro Claro Pero por eso Porque antes de mezclar ¿Qué hay que hacer con las cartas? Hay que sacarlas del estuche Claro De la caja Porque si no las sacas de la caja Pues no puedes mezclar Y es un lío ¿No? Entonces esto es lo primero Esto es lo primero Juan Coge la caja Tírala así Hacia atrás Perfecto Porque no valía para nada Y la dejamos para ahí Y la dejamos para ahí Oye ¿Cómo he tirado la caja para atrás? ¿Os da igual? Muy bien Bueno Yo es que he estado en Estados Unidos Tirando cajas para atrás Años y años Pero estuvo en Las Vegas Y no lo podía decir Voy a hacer el juego más rápido del mundo Dame tres cartas rápidamente ¿Yo? Sí Tres Da igual Pero las que sean Aquí abajo Una El juego más rápido del mundo Dos Y tres Tres cartas Atención Tres cartillas Una Dos No me has dado cuatro Eva Espérate aquí Hay una Dos Aquí hay muchas Aquí hay cuatro Aquí hay cuatro Espérate 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 Vamos a ver Aquí hay una Eva ¿Cuántas cartas? Yo te he dado tres No, no, no Bueno, lo hacemos con cuatro cartas Con una Dos Vaya hombre Ahora hay tres ¿Tú cuántas ves? Juan Yo veo tres No, son cuatro Juan Cuatro Mira, mira Una, dos, tres, cuatro Una, dos, tres, cuatro Juan Es que hay que estar pendiente Una, dos, tres y cuatro Vamos a hacer una cosa ¿Qué? Rompe el hechizo este mágico Esta Dale el golpecillo mágico Dale, dale Dale No, no Uno, loco He dado más Uno, loco No, si le das mucho Desaparecen muchas cartas ¿Me entiendes? Queda una Anda ya Claro, queda una Queda una y no puede ser No puede ser Me he pasado Una, dos y tres Sí Y aquí las puedes contar Acércalo Y cuéntalas ahí Para que todo el mundo las vea Una, dos y tres Y cuatro Y cuatro Bueno, es que Juan De verdad eres malo Cuatro menos una Son tres Cuatro menos una Mira, no sé Porque están aquí saliendo Demasiadas cartas Y esto es un lío Gracias Qué público más mazo Tenía Qué público más mazo ¿Cómo empezaste a hacer magia? Porque además dices Que el hacer magia Desde pequeño Tengo entendido Te ayudó muchísimo Con algunos problemas Mi hermano Mi hermano Pablo Que empezó con la magia Yo tenía Bueno, yo el primer recuerdo Que tengo Yo tenía tres o cuatro añitos Allí en Mairena Sí Y mi padre nos hizo Un juego de magia Mi padre que era ingeniero De camino No tenía nada que ver Pero nos hizo Y eso Lo primero que yo recuerdo En mi vida Y eso ya se me queda grabado Y luego con once años Pues mi hermano empieza Con la magia Y yo me engancho Y me engancho Y bueno Como al principio Yo era muy tímido Casi todos los magos Somos muy tímidos De pequeñitos Y entonces la magia Pues claro Como a todo el mundo Le gusta así Pues uno se viene arriba Uno dice Uy, pues mira Y ahí con eso Con eso Con eso ¿Por eso dices Que te ayudó A superar algunos problemas En el cole? Por esa timidez que tenías? Claro En el cole Que fui a un cole Que no ayudaba mucho La verdad A superar la timidez Y todo esto Y entonces yo me encerré Con estos papelitos En las cartas A darle ahí A darle aquí A ensayar A ensayar A ensayar Y para otra Tienes que ser tan perseverantes Porque la gente se desanima Cada vez que le sale mal algo Pero a ti para llegar aquí hoy ¿Cuántas veces te ha salido mal Lo que has hecho? Uf, pues casi todas Muchas más que bien Muchas más que bien Increíble Oye Javi Para todos esos muchachos Y muchacha Que quieran dedicarse a esto A mí también me ha gustado ¿Has creado una biblioteca? Sí Bueno, he promovido He promovido una biblioteca Yo cuando Cuando empecé En esto de la magia Juan, Eva Claro Aquí no había Manera de conseguir Libros de magia De ver vídeos No había Lo que tenéis ahora El internet Los YouTube Y esas cosas Pues no había Entonces yo estaba como Deseando Deseando Y me tuve que ir Con 19 años A Madrid Que allí Si había una biblioteca De magia pública Y allí leí Y entonces yo Cuando ya volví Ya terminé la carrera De publicidad Pues dije Yo quiero que En Sevilla Y en Andalucía Haya una biblioteca Y encontré El Centro Andaluz De Arte Contemporáneo Que tiene una biblioteca ¿De Artes Escénicas? De Artes Escénicas ¿Sí? Perdón He dicho de Arte Contemporáneo No, de Artes Escénicas Centro Andaluz De Artes Escénicas Y pues le hablé con ellos Y digo Tenemos aquí Unos libros de magia En la Sociedad de Magos de aquí Los cedemos Para que todo el mundo Pueda acceder a ellos Y entonces Desde el 2012 Hay ya Todos los años Se renuevan Hay cada vez más Y creo que ya hay Como unos 600 Libros de magia Libros Carteles Vídeos Carteles Hay de todo allí Un material interesantísimo Que todo chaval Toda persona Interesada en la magia O gente del teatro O lo que sea Puede ir allí Me parece muy bien Hay que promocionar eso Vamos a seguir Con otra Magia de cerca ¿Me ayudas Eva con una...? Sí, Eva sí Eva lo hace de lujo Yo sí Lo hago fatal Me dice que te saqué tres Te saco cuatro Yo le he dado Por ejemplo a veces Créeme Javi 100 euros Y no los he vuelto a ver Anda, ¿cómo es eso? Hombre, por Dios No, ella... Dámelo, Juan Te voy a demostrar Que no nos vas a volver a ver Ya piqué Ya piqué la otra vez Ya piqué una vez Oye, Juan Pero yo te veo Que tú también guardas Mira, por aquí, por aquí Tú también guardas cartillas Y cosas Soy de lavarme poco, sí Ahí Esta la vamos a guardar Eva, mira Te voy a pedir una cosa Vamos a hacer una cosa juntos A ver Elige una carta Que se arroja Así que se pueda ver Porque la vas a firmar Vas a poner tu nombre Yo el tres Que me encanta ¿Te gusta el tres Este de aquí? Sí, de corazones El tres de corazones Lo ponemos así Mira, qué bonito Es muy bonito Cada vez que cojo una carta Me emociona No sé cómo lo hace A mí también Me estás enganchando Enganchando Venga, yo ahora te firmo ¿Con cariño o solo firma? Pones tu nombre Pon Juay Pon Juay Con mi nombre o mi firma Sí, sí, Eva Eva Tu nombre Lo que tú quieras Eva En grande, en grande Vale, queremos despedir Aquí el programa Porque va a ser entretenido Ya Ahí se ve perfectamente Pone la tapadera Así Gracias Bueno, esto lo dejamos por aquí Entonces, aquí se ve Se ve En la pantalla Sí Eva, tres de corazones Y Eva Te voy a pedir una cosa Que tú Tengas la carta esta Pero la vamos a doblar así Sí La vamos a doblar así Sí Y te voy a pedir Que la sujetes De una manera muy especial Vale Con la boca Madre mía Madre mía Esto lo tenía que haber aprendido yo antes Hubiera estado callada Todo el tiempo Que hubiéramos Ahí está ¿Sí? Madre mía Ahí está Bueno Y ahora de Eso para que me calles, ¿no? Eso para que te calles No, no Gracias, Gaby De eso nada De eso nada Que yo te quiero escuchar He probado de todo Truquillo Truquillo Ahora tú Y ahora No, ahora voy a Podría ser No, no, no Quiero hacerlo yo Quiero hacerlo yo Mira, vamos a coger esta otra carta Y voy a poner aquí Mi firma Así Eubsicchio Se puede ver Javi Benítez Que soy yo ¿Sí? Entonces Seis de trébol ¿Y cuál era tu carta? Tres de corazones Tres de corazones Seis de trébol Firmado Y tres de corazones ¿Sí? Vamos a doblar esta también Y tú me ayudas Vamos a hacerlo Vete dándole cartas Allá va, ¿eh? ¿Yo? ¿Qué hago? Aguanta ahí Por favor, silencio ahora Peligra la vida De un conductor ebrio ¿Qué hace? Y vamos a ver ¿Tú tenías el? Tres de corazón Y yo el seis de trébol ¿Qué hay aquí, Juan? ¿Una sota? No No El tres de corazón Firmado por Eva ¡Por Eva! ¿Qué ha pasado? Sí, sí, sí Ahora ábrelo Con delicadeza Por supuesto El seis de trébol Por supuesto El seis de trébol Firmado por mí No, no, ya Vamos con el tiempo justo Que tengo la unidad móvil Desde la calle Bueno, por el placer Maravilla Es que mira Me estoy poniendo malo Una pausa para Javi Que se tiene que ir a la tienda Gracias Gracias Campeón Gracias Gracias, macho Gracias ¡Qué maravilla! Adiós, Javi Gracias Bueno, pues desde aquí Si quieren mimo, Juan Desde aquí mimo Porque ya saben ustedes La importancia que nosotros le damos Por supuesto Siempre son nuestros protagonistas Nuestros mayores Y sabemos ¿Dónde están? ¿Qué? ¿Perdón? Nos hemos ido de viaje, ¿no? Nos hemos ido de viaje, sí Hasta Bailen, concretamente Donde se encuentra nuestra compañera Noelia López ¿Por qué? Porque allí está el matrimonio Más longevo de Andalucía Que tengamos noticias Sí Vamos a ver qué nos cuenta Noelia Muy buenas tardes Buenas tardes, Juan, Eva Pues el matrimonio más longevo de Andalucía El matrimonio más feliz Que más se quiere Fíjense Estoy con Bartolomé Tiene 100 años Y estoy también con Antonia Que tiene 97 Llevan 71 años juntos 68 de casados Y dicen que Bueno, que lo que siga Bartolomé Antonia Bienvenidos al programa Están muy contentos Y la pregunta primera Es obligada Lo que todos estáis queriendo saber seguro ¿Cuál es el secreto Para mantenerse así de joven Y así de enamorado Bartolomé? Bueno Pues Quererse mucho Y que No he visto otra mujer Que quiera yo más en la vida que ella Ala Ahí va la declaración de amor Y Antonia Para estar así de joven Y de guapísima Que se ha pintado los labios Para el programa ¿Qué hay que hacer Para llegar a 97 años así? Muy a gusto siempre Desde que nos conocimos Muy a gusto ¿Sabes? Luego hemos tenido los hijos Yo he sido Que he tenido Los hijos Los 10 meses Porque Antonia Tuvo 4 hijos Lo que pasa es que Dos fallecieron en el parto Porque tenía embarazos Me decía De 10 meses Muy largos Muy largos Muy largos Bueno Tiene que ser así Y Y luego Nos ha tenido Ella Y ella También Sus dos hijas Concesaria Que hoy nos acompañan Aquí están sus hijas también Está Asun Y está Monsi Que luego hablaremos con ellas Bartolomé Cuéntanos Cómo se conocieron Bueno Pues la conocí Porque yo iba Para el campo Un campo que tenía yo A 3 kilómetros de aquí Y estaban ellas Casi siempre Barriendo en la puerta Y yo la vi La La nickelé Y dije Joder Fíjale Que Que me enamoré de ella Y que Desde entonces La quiero muchísimo 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 No es cualquier cosa Muchísimo Soy 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 el hombre más feliz de mi vida Ala Sí Soy el hombre más feliz de mi vida Es que A la persona que más quiero Es a ella Bueno Antonia Qué bonito ¿No? Que le diga eso Después de 71 años juntos Que le siga diciendo Muy grande Tú mirá Tú Que tu marido Sea así Pero tú Quiereslo mucho Claro Eso ¿Eh? Y usted le canta también a su marido Ah sí A ver ¿Cómo no le voy a cantar? Mientras puedan Sí Bonito Madre Quiero un novio Que sea milonguero Guapo Y compadrón Que al bailar Se arrugue Lo mismo que si fuese Un acordeón Bueno ya pueden ver La alegría que hay en esta casa Que no se aburren Los dos todo el día Me decían las hijas Se iban charlando Hablando Cantando ¿A qué se ha dedicado usted Bartolomé? Toda la vida Yo me he dedicado Al campo Porque he tenido campo He tenido Una viña muy hermosísima Muy buena Hecha por mis manos Que he trabajado mucho y Luego después Pasé a A la cerámica A la cerámica Pero antes de pasar a la cerámica Yo he trabajado mucho en En el En el campo En el campo Acabando olivas De todo lo que había que hacer Acabando olivas Vamos de todo Bueno Y quería contarnos también Me contaban antes de empezar el directo Una anécdota de su boda ¿Qué pasó En el viaje de novios? ¿Qué pasó? Mira en el viaje de novios Que cuando fuimos A Villanueva de la Reina Que es que donde fuimos De viaje de novios Pues Nos pusieron una cama Con Con la farfolla De Con la farfolla Del maíz En el colchón Sí Nos metieron en el colchón Me lo llenaron De maíz Y fue para que Se sintiera Cuando decíamos Triqui Triqui Aquí también decíamos Estamos con sus hijas Con Asun Bueno Se ven muy felices Muy contentos ¿Cómo han sido sus padres Toda la vida? Muchísimos Han sido muy felices Perdona Pero yo Hoy no tengo voz Bueno Que han sido Muy alegres Siempre Y ¿Y sabes lo que han tenido También? Que siempre Siempre Han estado Recordando Sus cosas Cada noche Cuando se acostaban Y todo Se ponían ellos A hablar De Te acuerdas De tal cosa Te acuerdas De tal otra Y han mantenido Tanto creo La memoria Porque es que Siempre Siempre Estaban recordando Su vida Siempre Y bueno Y se han querido Muchísimo Muchísimo Y se quieren Arrabiar Ese es el gran secreto Bartolomé Ese es el gran secreto De 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 quererla Porque es muy buena A ver Y como es muy buena Pues tengo que quererla Por fuerza Bueno Y aquí también Está su hija Monsi Bueno La gran lección Que le han dado Sus padres Quizás en la vida ¿Cuál ha sido? Y que le están dando Y que le están dando Siempre Han estado con nosotros Siempre han estado Por nosotros Por lo que hayamos Querido hacer No se han metido En cosas De verdad Como los padres Tú fíjate Tan mayores ya Y la gente antigua Pues lo que hayamos Querido hacer nosotras Allí han ido Con nosotros Para adelante Y eso yo creo Que es muy importante Han confiado en nosotros Bueno El año pasado además Bueno Al cumplir los 100 años Bartolomé Le hicieron un homenaje Y luego la familia Una gran sorpresa Una fiesta sorpresa ¿Cómo vivieron ese día? Hoy El más encantado De mi vida Fue maravilloso Fue maravilloso Es que se emociona Un poquitín ¿No Bartolomé? Sí Me emociono Bueno Bartolomé Es muy sentimental Antonia ¿Verdad? Porque canté La copla esa De resistiré Ahora no le sale Resistiré Y la bailó también Bartolomé Porque me han dicho Que también le gusta bailar Y que está muy ágil Y él quería demostrarnos Lo ágil que está Y lo fuerte que está ¿Se va a levantar? Bueno Mueve las piernas Las piernas Se las mueva Ah Se mueve las piernas Y ya está No hay que animarlo Que se anima rápido Y solo ¿Dónde hay que firmar esto Para estar así Con 100 años? Ya está Muy bien Bartolomé Eh Antonia Qué agilidad tiene ¿No? Ay Mucha Sí Mucha Lo han pasado muy bien Y lo siguen pasando Muy bien aquí ahora En la casa Muy bien Muy bien Siempre muy bien Gracias a Dios Muy bien A ver ¿Y lo que más le gusta De Bartolomé? ¿Qué es lo que más le gusta? Pues todo ¿Todo? ¿Cuántos besos le da al día? ¡Uh! Muchos Muchos ¿Cuántos? Que me lo ha dicho antes Los menos 50 50 besos al día Bartolomé Pues siéntese aquí Con nosotros Me voy a quedar con ellos Charlando Porque la verdad es que Tienen una vida preciosa Llena de historias Y son todos un ejemplo Y un gran orgullo Para nosotros Tener en Andalucía A un matrimonio Así de feliz Y así de estupendo Enhorabuena Por llegar A 100 años Y a 97 Y los que quedan Como están Y felicidades Por vuestro matrimonio Yo no tengo prisa Por irme Ah, para nada ¿Eso nunca? Nunca Yo tampoco Yo quiero estar aquí Pues me quedo con ellos Juan, Eva Muchas gracias Noelia Uy, te estás mudada aquí Muchas gracias Yo creo que en parte El secreto, Juan Es estar felices El secreto Sí, pero de este matrimonio Tan feliz Y esos 50 besos diarios Menos de 50 nunca, Juan Vale Igual que en la ventilla ¿Os dais 50 besos diarios? Un beso muy fuerte A ver qué os vea A ver Venga, besaron Mira, ¿dónde están? Oye Con sus parejas, Juan Ni un beso Bueno, y no pueden besar A los vecinos Mira, no se besan Ni la familia Madre mía Dando la paz Que no es dar la paz Madre mía Bueno, va a cantar Eva Atención, una isa canaria Venga, vale Tírale Ay, Juan Pues prefiero cantar Algo mexicano Si no es más Yo no sé para qué Alguna ranchera Pero que no voy a ¿Qué quieres? ¿Un tanguillo? Venga, canta Un tanguillo Corre, corre Que te pillo Venga, canta tú algo Si eres capaz O mejor lo va a hacer Que lo haga él Juan Que lo haga él Que lo haga Jonathan y medio Jonathan y medio, no Yo iba a decir Que le conocimos Allá en el año 2012 Cantando Copla Que desde entonces No ha parado de crecer Profesionalmente Que se atreve con todo Porque tiene voz Y talento para hacerlo Y yo le conocía más antes ¿Sí? Sí, pues estaba más ancho Lo conocía más Ahora realmente Está muy delgado ya Ya le he regañado No se va adelgazando Pero un cambio Bueno, que venga Y que nos lo cuente él Venga, adelante, por favor Venga, Jonathan Santiago Buenas tardes Buenas, Juan El disco A ver, lo primero El disco Sí, porque él viene Con muchas ganas De hablar Vamos a hablar del disco Que es lo que tiene que interesar Vengo con muchísimos nervios hoy ¿Por qué? Porque es verdad Cada vez que uno trae un tema Y además que está hecho para él Por el gran Miguel Moyare De Cos del Rocío Que todo el mundo conoce Pues algo siempre muy especial Este disco, Juan Lo hemos llamado De tu mano De tu mano Porque vengo de la mano De gente muy buena De gente que me está ayudando muchísimo Como es Miguel Moyare Por supuesto Justo Molinero Y una serie de personas Que está apostando fuerte En este proyecto Y me encuentro feliz Me encuentro feliz Porque ya lo hemos terminado Y justo después de Semana Santa Saldrá el disco a la venta Y además me gustaría invitar Yo sé que tenéis un montón de cosas Porque lleváis una vida Muy agitada De trabajo Ella, ella, ella Porque ella está en todas las pomadas Pero me gustaría Que vinierais a la presentación De mi disco El próximo 21 de junio Que es un viernes A noche y media ¿21 de junio? ¿Ocho y media? He quedado En el Teatro de los Remedios Me lo hubieras dicho con tiempo De aquí en el Teatro de los Remedios Así que me gustaría que estuviera Qué ilusión, sí señor Muy ilusionado Se te ve, se te ve Está energético Además un disco Va a tener de todo Porque yo me he enterado Que va a haber unas sevillanas A los abuelos Sí, sí Bueno, yo En este proyecto Digo, Miguel Yo voy a ser valiente Porque ustedes sabéis Que yo me arriesgo a todos Sí, sí Te arriesgas Y digo, bueno Tenía miedo de entrar también En el mundo de las sevillanas Pero me están apoyando muy bien Y hemos hecho cuatro sevillanas Muy bonitas Una que vamos a presentar aquí Otra que habla del Rocío Una de la más grande Como fue Rocío Jurado Una de Desamor Llevo, por supuesto A mi copla por bandera Como son cuatro temas Una balada Y por supuesto Una colombiana Que meteremos en el disco Para llevar también Algo flamenco Y algo de nuestra tierra O sea, que te atreves con todo Para todos los gustes Para todos los estilos Para que todo el mundo ¿Cómo se va a llamar el disco? De tu mano De tu mano Vale, no Que creí que el single Podría ser de tu mano Y el disco luego Tiene otro nombre No, el single se llama Costalera Sí, que es lo que hoy Nos va a interpretar Dentro de un ratito Que hemos reivindicado Porque tú eres muy cofrade Es que yo no sé Si la gente sabe El punto Es cofrade O creyente Practicante y ATS Porque De todo Porque tiene público En su casa Mira, yo lo tengo aquí anotado Eres hermano De la amargura de Sevilla De la esperanza de Triana Del gran poder Y de la macarena Sí, primo hermano Sales de Nazareno En la amargura En el Cristo de las tres caídas De Triana Visita los Viacrucis Que puedes en Sevilla O sea, que tú ahora Y al Domingo de Ramos Ya no paras Hasta que terminamos El Domingo de Resolución Hasta que lo ingresan No, pero ya no duermo Yo ya empiezo a tener unos nervios En mi cuerpo De que se aproxima La Semana Santa Es lo que yo sueño En los 365 días al año O sea, que los vives intensamente Para mí es algo muy grande Es algo que yo sueño De hecho, en mi habitación Atención Al ladito mío Al ladito de mi cama Tengo Dilo Una réplica Del gran poder De Sevilla Y una virgen ¿Pero réplica De qué tamaño? De un metro cuarenta O una cosita así Y no te de asusto Yo me levanto así Duermo con una paz De verdad Y cada vez que entro En mi casa Hombre, duermos con una paz Y no mientes cuando dices Con Dios me acuesto Con Dios me levanto No, no Allí vamos con ellos Venimos ahora mismo Publicidad Y seguimos averiguando Esta semana vivimos una fiesta Que os robo Juan Pero no se va a caer ¿Qué tal? Las cuatro y veintitrés minutos Sí señor Lo has mirado, ¿no? No, no lo he mirado Pero yo lo he visto ¿Sí? Y ya estás viendo la actuación Yo veo el vuelo del grajo Cuando vuelo abajo Y la actuación de Jonathan Cuando él se pone a cantar ¿Ya? Ya Cuando ustedes queráis Venga, recuérdanos el tema Que íbamos a escuchar Costalera Un tema que va A todas las mujeres Costalera desde España Para reivindicarla Que hace una labor Súper importante Porque le pone sobre todo Un corazón enorme Sí señor Y no necesita más nada Para que en la calle Después en la Semana Santa Sea todo un acontecimiento Toma ya Pues Jonathan Santiago Costalera Muchas gracias Gracias Costalera En una caja tu estampas Quiero ser tu costalera Ya tiene la pargata Y el costalito Manera Costalera El pasillo Una calle Del barrio Te pasea Por mi casa Y te recoge En su cuarto Diciendo esperanza guapa Diciendo esperanza guapa Costalera De mi maldito cogía Yo te lo traigo a tu vera Para que en este día No te falta costalera No te falta costalera Costalera Por más que la dice nadie Por más que la dice nadie Quiero ser Tu costalera Y tu costalera Costalera Por más que la dice nadie Quiero ser tu costalera Y las bajas de sus manos Le están tallando la abuela Costalera 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 Para me certe y caer De las lágrimas Al lado de sus compañeras Y para ponerse a mi amada Escarza Los pies Perdió de esa ira Los pies Perdió de esa ira Costalera De mi maldito cogía Yo te lo traigo a tu vera Para que en este día No te falta costalera No te falta costalera No te falta costalera Costalera Para que en este día De la vida Para que en este día El capataz que la lleva, que la lleva, paella suya en la vía, el capataz que la lleva, y me tienes llamando tu ardilla, arriba mi costalera, costalera, cualquier trapo le pongo a una caja y en lo alto una muñeca, y la pasea por mi casa, diciendo que bien la lleva, diciendo que bien la lleva, costalera, de mi manito cojilla, yo te la traigo a tu vera, pa' la gatilla en este día, no te importa costalera, no te importa costalera. Aburría, mi niña sin darse cuenta, mi niña sin darse cuenta. Aburría, aburría, mi niña sin darse cuenta, tiene la madre aburría, cada dos por tres a la encuentro de costalera. ¡Buen día, costalera! ¿Qué te habrá visto tan chica que le pregunta cualquiera, cuando sea grande mi niña, y le dice costalera, yo quiero ser costalera. Costalera, costalera, de mi manito cojilla, yo te la traigo a tu vera, pa' la gatilla en este día, no te importa costalera, no te importa costalera. Muchísimas gracias. Ya tranquilo. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Me has relajado? Tener maqui con todos ustedes para mí es un privilegio, Juan ya sabe que es un honor estar contigo, y Eva ya sabe que te tengo en mi corazón porque eres una persona muy sencilla, muy llana, muy de nosotros, del pueblo y eso te hace todavía más grande de lo que eres. Qué bien, muchísimas gracias. Un aplauso para Jonathan, nuestros mejores deseos Jonathan. Muchas gracias. Hasta el 21 de junio. Hasta el 21 de junio nos vemos en seguida, a las ocho y media. Gracias. Vale. Bueno, pues maravillosa la actuación de Jonathan Santiago, como siempre. Y ahora vamos a presentar invitados, Juan. Sí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Son tus papeles, Juan. Juan suele perder los papeles habitualmente. ¿Aurora está al borde del precipicio? Casi, casi. Bueno, a ver, no sabemos lo que pasa con Aurora. Más cerca de la tragedia. Sí, más cerca. A ver, Aurora, buenas tardes para empezar. Verán ustedes, ya ven que Aurora se sienta en un sillón doble, pero no sabemos mucho más, porque atención, han pasado ya ocho años desde que la vimos por última vez público. Así que no sabemos si esta tarde viene a presentarnos a su compañero o también puede ser que tenga una cita ocho años después. O que viene a decirnos que se jubila. No, no suele ser habitual. Pero ¿sabes lo importante? Que se sienta en sillón doble, Juan, pero que ella, que yo sepa, rompió su lista, cosa que no debe hacer y ahora se arrepintió. ¿Ah, rompió su lista? Sí. Antonio, acompaña a esta mujer. No, no, déjala que luego vamos a charlar con ella. Ya sabe que no se hace, pero ya la rompió. Eso caca, caca. No se vuelve a hacer. No se hace. Pero la rompió. Así que bueno, luego saldremos de dudas, ¿vale? Algo pasaría. Luego nos lo cuentan. Algo pasaría. Cuando ella lo hizo en un arrebato, ¿verdad? Sí. Qué bonita es la palabra arrebato, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, vamos a saludar a la señora que ocupa el sillón naranja por su edad, Toñi, muy buenas tardes. Buenas. 40 años, tiene esta mujer que es divorciada y que viene desde Zalea, que es una pedanía de Pizarra en Málaga. A los 26 años ya era una mujer divorciada porque su matrimonio además duró tan solo dos años y un poquito más, dos años y medio. Ha intentado rehacer su vida, sus dos intentos de pareja tampoco fueron bien. De internet está más que harta, no se fía tampoco ni encuentra en la calle al hombre que ella necesita y por eso está aquí esta tarde y para eso ya está Juan Pertrechavo con su... ¿El que es el María Molinero o qué? No, este. Es que voy a buscar porque yo tengo una idea que no sé si se corresponde con la realidad y lo quiero comprobar. Pero ponte la cara. Porque desde que sé que ella viene de Zalea... Sí. A ver, aquí está. Es que yo pensaba que era lo que se utilizaba para proteger la montura de la caballería. Sí, sí. No, para. Un momento, el público se ha reído, ¿por qué os reís? Es que ellos no sabrán. Mira, Zalea, piel de oveja o carnero curtido con su lana, bellón, zaleo, zamarra. Zalear, ahuyentar a los perros con la exclamación ¡Za! ¿Eso es zalear? Pues mira, eso no lo sabía yo. Eso es zalear. Lo de la zalea, sí, pero el sal... Puedes decir za o huay. O huá, huá. No, huay. Huay. Vale, pero zalea... Es más huay, hombre, es más huay. O sea, que tenía razón mi padre cuando decía ¿has vuelto a manchar la zalea? Claro. Claro, o sea, vienes de zalea. Ya sabes el nombre a qué corresponde. Sí, señor. ¿Y las hay naturales o...? Ya lo sabes. Vale. ¿Qué? Nada. Sigo presentando invitados, Juan. Que me ha asustado. Toñi, no te rías si no perdemos a Juan y medio esta tarde. Bueno, mucha suerte, Toñi. Vamos a comenzar por Pepe. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Pepe. Pepe, 78 años. Tiene Pepe, que es viudo, que no le hace falta el diccionario para presentarlo. Viene desde Estepa, en Sevilla. Y fíjense ustedes lo que es la vida. Él ha llegado a vivir con 14 personas bajo el mismo techo. Y él, a día de hoy, Pepe está solo, solo. Es un cambio tan grande en su vida que lo lleva muy mal y necesita de nuestra ayuda ya para encontrar una compañera. De hecho, ya te veo un poquito emocionado incluso. No, pero ahora se va a venir arriba. Ahora se va a venir arriba. Porque tiene una vara que como no se venga arriba se la quito. Y verás cómo se viene arriba. A poco el sentido. Bueno, te dejo ya... Ya llevas dos vasos de agua y yo le voy a pedir a Antonio que le rellene otra vez porque... Pepe, Pepe... No, Antonio, Antonio, trate la manguera. La que tenemos para los casos difíciles. Ya me mira él diciéndome otro vez que me he bebiado el agua. Digo, bueno, agua tenemos toda la que quieras. Pepe. No pasa nada. Este programa es diurético. Bueno, gracias, Antonio y gracias a ti, Juanita. ¡Cuidado, superstar! I don't know what it is that makes me feel like this I don't know who you are but you must be some kind of superstar cause you got all eyes on you no matter where you are you just wouldn't be one baby take a look around everybody's getting down Well, pues comenzamos hablando con el caballero con Pepe que nos llega de Estepa. Sevilla tiene este hombre 78 años viudo hace dos este caballero tiene 11 hijos que le han dado ya 27 nietos. ¿Tú te acuerdas de los nombres de todos? La verdad no es fácil, ¿eh? Eso es una nube impresionante. Vienes acompañada por Lorena. Sí. ¿Quién es Lorena? Lorena, ponte en pie te voy a pedir, por favor. No tiene el micro, ¿verdad? Sí. Sí tiene el micro. Lorena, ¿sabes qué me tiene? Se le acaba de caer una prótesis que tiene Lorena. No teníamos previsto que se levantara. Es que Lorena, estás embarazada, ¿verdad? Sí. Queríamos que se viera que tú ya habías venido al programa así, vamos, que vale. Lorena, nos cuenta este hombre ¿me puedo? Es que verás, cuando cuente lo que voy a contar de ti voy a pedir luego una cosa. Tú tienes pareja. Sí. No vive en la misma localidad que tú. No, él vive acá en Sevilla. ¿por qué no te has ido con tu pareja a Sevilla estando embarazada? Díselo al público y a la gente. Bueno, porque me da mucha tristeza dejar a Pepe porque él es una buena persona y, bueno, que me he emocionado también. ¿De dónde eres? Yo soy del Salvador. Del Salvador. Del Salvador. Pepe es una persona que yo lo he llegado a querer como un padre. Era una persona respetuosa, bondadosa. ¿Qué más puedo decir? Y tú estás embarazada y no te has ido con tu, no sé si es marido, con tu marido a Sevilla por no dejarle solo. Así es. Digo, bueno, Pepe, me voy a esperar un tiempo más que como él quería venir acá al programa. ¿De cuánto estás? De cinco meses. ¿De cinco? ¿Sabemos ya el sexo de lo que viene? Sí, es un varón. Es un varón. Pues, ese varón va a tener una madre con un corazón extraordinario y da igual de dónde seas tú. Estamos muy agradecidos a que estés en nuestro país y a que te comportes como lo haces y este aplauso es para ti. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Maravillosa, ¿no? Estupendo. Estupendo. Ahora que le pueden llegar complicaciones en su cuerpo y en su vida y se queda contigo para no dejarte sola. Todos los días y todas las noches. Madre mía. Bueno. No hay con quién pagarle. Tengo que reconocer que no sé estar solo desde hace dos años lo estás. Sí, dos años y pico. Es el tiempo que lleva el viudo. Tú, hasta cierto punto, tienes interés en que la gente valore que no son dos años estrictamente. Tu vida de pareja no haces desde hace... Mucho. Muchísimos años. Y él dice, desde la honestidad y si me apuran un poquito desde la inocencia hasta el punto que no sé si a esta edad y después de tanto tiempo sin estar con una mujer yo puedo responder pero aquí no vamos de eso. Aquí es que tú estás solo ¿vale? Y eso es lo que tú quieres dejar de estarlo. Lo demás que no te preocupe, no hace falta demostrar nada ni seguramente la persona que te llame está esperando nada que no sea una persona caballerosa, amable, cariñosa y que tenga ganas de vivir. a mí no me hacía falta tener esa vida matrimonial con mi mujer porque tú con su compañía y su cariño a ti te sobraba. Sí. Bueno. ¿Habéis estado juntos? ¿Tú recuerdas cuántos años? Toda la vida. ¿Acabamos? 60 años. ¿60 años? Sí, entre esposa y novia 60 años. Hemos conocido a la persona que te acompaña que fue la que estuvo con tu mujer ahora contigo y es una más de la familia. ¿Tú has intentado por tu cuenta buscar compañera? Sí, mucha. ¿Allí en Estepa? Yo te... yo te escucho a ti todos los días que me encanta y nadie es profeta en su tierra. Allí yo no tengo cortedad ninguna para las mujeres no me da reparo pero he ido a muchas mujeres y me han hecho bromas. Han dicho hombre, Pepe, por Dios, o sea, es que nos han visto tan juntos, nos han visto que no... tan unidos que les choca a la gente. Bueno, me habían dicho que tú te dirigías a ellas y le decías no sé si habrá más en serio cásate conmigo o algo. Hombre, público, para empezar a hablar cásate conmigo, ¿verdad? Es que eran amigas. Bueno, pero vamos a pasar de la amistad algo, pero a mí me dices tú cásate conmigo, bueno, a lo mejor te digo cállate ladrón, pero lo normal es decir buh, del tirón cásate, esto a algunas señoras las espanta y a otras dice mira, va con fines serios. Bueno, el caso es que vamos a ir por partes, ¿cómo estás tú de salud? Bien. ¿No te duele nada? No. ¿Comer bien? Tengo azúcar. Sí, pero te cuido. Pero estoy tratado diariamente. Y no tienes mayor problema a nivel de sanidad. Luego creo que de piernas te haces todos los días todos los días. Unos recorridos buenos. Bueno. ¿Cuánto andas diariamente? 708 kilómetros. Ah, pues está muy bien. Porque ahí en la velilla no se mueve nadie del sofá, ¿no? Lo que digo. Hombre, sí hay gente que ande. Muy bien, a pesar de los años que tienes, un hombre alto, tienes más de un 80 de estatura, con el gorro te metes en los dos. Y si es verdad que tiene, bueno, pesa 110 kilos, pero repartidos en un hombre de su estatura, pues tienes una apariencia bastante normal, que no es que haya normal ni anormal, sino que no destaca por exceso de peso. Hombre, que lo sepa la señora, que esté interesada en tratar, en estar con él, es un hombre religioso y practicante. A ti te reconforta apoyarte en la religión, ¿verdad? Sí. Siempre ha sido así. Siempre. Dedicas un tiempo a diario, ¿no? ¿Te ayuda esto a ti mentalmente a no dar vueltas? Sí, es que no puedo todo lo resuelvo diciéndole a Dios que me ayude. Visitas enfermos, ¿no? Algunas veces hasta ahora lo hacía, dice en un grupo de apostolado, creo que es, que visitaba enfermos, ahora lo hacen soledad. A él le ayuda esto a resituar su vida, acompañar a gente que lo necesita, esto le reconforta mucho. ¿La familia qué ha dicho? Como haya hablado toda la familia, ¿no te ha quedado tiempo para otra cosa? Hombre, yo los comprendo, los comprendo porque ellos querían mucho a su madre, su madre valía mucho, su madre era los hijos del mundo. claro, ahora ven al padre que que se salta la valla y que busca una mujer, yo se lo digo a ellos que yo no quiero una mujer para otra cosa que nada, que para que me dé compañía, para quererla y para que ella me quiera. No es otra cosa, no es otra, es esa, darle cariño y que ella me lo dé a mí. Hombre, y hablar y pasear y ponerse de acuerdo para hacer un plan y no aburrirse que es muy aburrido. a mí me encanta. Es que cuando veamos los viajes que tú has hecho, madre mía, pero si Willy Fog está en pañales a tu lado. Joder, qué barbaridad. Es que claro, él ha sido un personaje en la Citroën en público y ya verán ustedes que eso genera, si tú cumples objetivos, lo vamos a contar luego, te ofrecen premios y viajes y así confraternizas. Mucho, mucho. Saludas a los grandes ejecutivos franceses en los viajes, todas estas cosas, claro, porque ellos, bueno, vivir en pareja considera este hombre que es algo natural. Lo que no es tanto es haber tenido 14 personas bajo el mismo techo y pasar a estar solo, en este caso, y menos mal, con Lorena. Pero, hay más gente que quiere, yo quiero ver su punto de vista y que quiere estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Hola, María Jesús. Hola, parece ser que se ha cortado la comunicación. Ya. Ahora, ahora intentaremos recuperarlo. El problema de los hijos están repartidos. Con todos los que tienes, pues, alguna provincia te quedará que no tengas hijos. Hay muchos. tienes en Sevilla, en Francia, en Cataluña, teniendo sus vidas, como es lógico, y tú queriendo hacer la tuya. Sí. Eso está claro. No, y que ellos tienen su vida, ellos trabajan y son profesionales y ellos, pues, yo no quiero interrumpir. Sí, que tú quieres hacer tu vida sin molestar. una cosa es visitar y otra cosa es... No, y ellos me ayudan y me dan mucho y a Lorena la pagan ellos. O sea, que no, que no es que yo sea egoísta en ese plan, pero que yo quiero lo mejor que me han hecho es ponerme a Lorena. Bueno, pues, María Jesús, buenas tardes. Muy buenas tardes. Antes se ha cortado, discúlpanos. Sí, no, nada, nada. Cuéntanos, tenemos aquí a un señor. ¿Quién es este señor? ¿Cómo es? Pues, Pepe, mi suegro, como todo el que lo conoce, sabrá que es una persona muy amable. Yo puedo destacar de Pepe muchas virtudes, pero sobre todo que es muy amable, muy educada, alguien muy respetuoso, muy creyente, como supongo que ya habéis comprobado, pues, alguien muy generoso, alguien en definitiva muy, una persona muy encantadora. Ha dicho de él que se ha hecho él a sí mismo desde la nada hasta donde llegó que no es cualquier cosa y todo ello sin figura paterna y hablas del matrimonio como algo ejemplar. Pues, me reafirmo en ello porque algo asombroso en Pepe y muy admirable es como si sin ningún hermano, sin ningún referente paterno, como tú bien explicas, ha sido capaz de crear una familia tan bonita compuesta por 11 hijos, estupendos todos, 27 nietos que se dice pronto, ¿a cuál mejor? Y esto creo que es algo muy destacable y algo que nosotros le agradecemos mucho. Igualmente, destaca con él la figura emprendedora, el busca vidas que siempre ha sido, como con tanto esfuerzo, tanto sacrificio y con tantas dificultades no solo ha mantenido a su familia sino que a muchas otras y como en el aspecto del matrimonio ha sido él, junto con Ana, por supuesto, los dos, un ejemplo para todos nosotros porque se han querido y se han respetado tanto él a ella como ella a él de una manera ejemplar, ejemplar. ¿Le quiere decir algo a tu suegro? Pues, que como él bien dice, a veces la familia le puede costar como tantos años viéndole un matrimonio tan bien ha venido, tan felices como han sido, pues a la familia le puede costar un poquito este cambio pero que, por supuesto, por supuesto, le respetamos sus decisiones es una necesidad que él tiene y por supuesto se le entiende y se le respeta y lo que queremos todos y yo en particular es que sea feliz y que esté bien porque es lo mínimo que se merece. Muchas gracias, hija. Un beso. Nada, Pepe. Muchas gracias. Un beso. Otro para vosotros. Da gusto escucharte. Un beso. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Nacido en Estepa este hombre en Sevilla, provincia de Sevilla pero hijo único porque papá... Murió pronto. Vamos a ver porque qué historia, de qué manera podía irse uno al otro barrio. En el caso de tu padre era taxista. El tifo. ¿Viene a Sevilla? Viene a Sevilla. Venía a diario porque él estaba asalariado con un señor que tenía taxis entonces todos lo querían y los enfermos decían no, que me lleve él, me lleve Pepito. Mi padre le decía Pepito y uno de los días que vino pues encontró que el agua del Búcaro estaba contaminado y cogió el tifo. Entonces a pesar de él venir todos los días a los médicos pues no había no había medicación. Le mandaron unas pastillas creo que la habitación que tenían ellos porque eran muy pobres todas llenas de eucaliptos y entonces a ver si el tifo fogaba pero mi padre era muy fuerte muy gordo en fin que cogió el tifo de una manera que duró ocho días. Tu madre no volvió a recer su vida y era una mujer atractiva. Yo vi a los los pretendientes los novios los pretendientes y entonces mi abuelo bueno los dos abuelos eran estupendos pero uno de los abuelos la parte de mi madre cogió a su hija y se la llevó al cortijo el viso porque mi abuelo estaba allí de casero entonces la retiró la quitó del medio porque era una niña y ya era viuda con un niño de dos meses entonces este hombre dice haber sido un nieto ambulante se ha criado en los brazos de unos abuelos en los brazos de otros con una niñez bastante humilde y cuenta por ejemplo no tener dinero para encargar zapatos y tener un abuelo mañoso y con ingenio y va y te venda los pies divinamente y te dice si te pregunta alguien que estoy quemado que te has quemado los pies con la lumbre y hasta que no juntaron el dinero pues anduvo quemado por el pueblo claro que el quemado corría más que el que no se había quemado claro es que era unos tiempos que nadie daba fiado y además mi familia era muy pobre y tampoco no se arriesgaban le daban fiado a otras personas pero a nosotros no bueno estuvo en el colegio lo justo para que le enseñaran dice él las cuatro reglas porque su sueño siempre fue ser mecánico mecánico conocido en su juventud tú como Pepito el motos o el de las motos Pepito el de las motos el de las motos atención que con nueve años entras de aprendiz en un taller de aprendiz en un taller por supuesto de cobrar nada hombre yo tenía mi madre no podía comprarme otra cosa me compraba monos de sordao como eran grises y eso estaba mal visto llevar al taller un mono gris lo pintaba con azul con agua caliente y azul y claro yo tenía el cuerpo todo lleno de azul público el mono desteñía en estepa en verano metido en un coche salías que parecías un pitufo azul de arriba abajo dice él cortitos de agua muchas duchas en el taller no había ni en la casa en un lebrillo y en la casa en un lebrillo bueno pero le enseñaron un oficio empezó por lo más rudimentario que al principio sería que te pidieran una llave y que supieras entregarla al que estaba debajo del coche porque no había ni foso seguramente ya empezaba todo de mala manera bueno el caso es que después montó su propio negocio miren él vio la posibilidad se acercó a un banco hablaste con el tipo que estaba al mando de aquello vio que era razonable y atención porque le dio el préstamo y se lo dio de golpe dile cuánto dinero te dieron dos mil pesetas dos mil pesetas para afianzar el local no local no local no herramienta herramienta y algún repuestillo alguna cosa y ahí arranca la historia con dos mil pesetas que tiempo tardaste en devolverlas no de momento tardaría un año o cosas así un año para dos mil pesetas público para doce euros madre mía pero no sé si somos conscientes es que el señor que le dio las dos mil pesetas no se las dio a él se las dio a un chiquillo de quince años o de dieciséis años de manera que este hombre comienza su vida como empresario a la edad de dieciséis bueno tenía me gusta mucho como habla la gente y expresa la manera tan simple y tan directa tenía muchas ganas de ser hombre pero no nos engañemos tenía dieciséis años ¿qué pensó él que tenía que hacer para tener por lo menos el aroma de hombre? ¿qué hacías? pues compró un cigarrito que no tenía para más para cuando iba a ver la novia iba camino de la novia fumarme un cigarrito no fuera a ser que me tachara de poco hombre o de niño o de pa olea tabaco ¿qué les parece? se impregnaba del olor a tabaco fíjense el cambio de mentalidad ahora ahora nos molesta el olor y ya no fuma tanta gente ni mucho menos como antes pero antiguamente eras hombre si fumaba entonces lógicamente fumabas o aparentabas que fumabas ustedes no conocen siempre en la familia y en los grupos de amigos alguien que no se tragaba el humo y había gente que fumaba y no se tragaba el humo pero era una pose social para aparentar lo que tal vez no eras ella era de buena familia muy buena la tuya era de menor nivel sí más humilde guapa simpática le robó el corazón desde el primer momento y tenía muchos pretendientes pero entre todos quizá el que menos posibles tenía eras tú o de los que menos el más pobre bueno pediste puerta los padres dijeron algo bueno no me aceptaron bueno dice él que nunca le dijeron él no tuvo noticia de que fuera digno o no de su hija en función del dinero que tuviera no ¿cuántos conocemos a hijos o sea a padres que han entregado hijos o hijas a otras personas en función del patrimonio que tenían y los han hecho desgraciados para toda la vida en la velilla no al lado vale en la ventilla perdón en la ventilla disculpadme en la ventilla se libró de la mili pero público librarse de la mili era muy duro entonces siendo hijo de viuda tenías que quedarte sin ninguna posesión a tu nombre y no casarte hasta que no pasaba el tiempo de la reserva y te preguntaban ¿y por qué? y te contestaban por si viene una guerra ¿qué les parece? sí, sí pero una guerra ¿de qué? puede haber una guerra estate atento y te mandaban para tu casa bueno atención porque un buen día alguien le dice ¿por qué no coges la marca en el pueblo y luego sería la comarca una marca de bueno mundial pues Citroën lo aceptas y llegas a tener con 20 años ¿cuántos trabajadores? pues 20 20 años deciden casarse en junio del 66 pero ese mes ¿qué pasa? pues llegué era una fiesta muy grande el 18 de julio llegué a sacar a la novia para paseo la vi muy mal y ya el padre pues tenía una hemorragia de cirrosis una hemorragia grandísima imparable hubo que retrasar la boda bueno lo primero que hicimos es trasladarlo en la ambulancia a Sevilla al otro día se murió y dijimos bueno en vez de ser la boda en julio la hacemos en agosto o septiembre bueno septiembre ¿y en septiembre qué pasó? que se murió su abuela que era más importante que el padre y pasa la boda a octubre a octubre llega a octubre público no pasó nada en octubre estáis ya preparados para lo peor leche el público coge carrerilla y dice aquí va a cascar todo el mundo no hombre no murió el padre murió la abuela y ahí paró la cosa pero para la familia casarse de la familia de ella no fue nadie nadie porque y vosotros fuisteis de luto bueno yo fui y ella igual de negro totalmente eso era era una pena he traído una foto ahí si la estamos viendo fíjense que eso es la boda la celebración imaginaos cuando se ponga la cosa triste madre mía eso bueno viaje de novios a Madrid lejos de las críticas y de los comentarios por la boda se convirtió por padre por primera vez este hombre que dice dio una bofetada sin mano a todos aquellos que vieron un poco precipitado casarse después de tan solo 10 años de novios claro es que la gente va que se mata claro así es bueno y claro él dijo han dudado de si mi mujer se ha casado embarazada o no han estado echando cuentas pues van a echar cuentas a partir de ahora y tu mujer tuvo cuántos embarazos pues tuvo teníamos 11 hijos más 2 abortos 13 13 el calendario de los que estaban criticando se les quemó bueno dedicó siempre que pudo el tiempo libre a sus hijos su madre vivió con ellos hasta el final y dice que de su matrimonio lo mejor la convivencia con su mujer porque fue una señora extraordinaria he dicho antes de los viajes pero la gente va a querer que exagero voy a decir algunos no todos este hombre ha estado en China en Tailandia ha ido varias veces a Estados Unidos Francia Cuba Isla Margarita Italia etcétera pero es que por ejemplo alguno de los viajes los organizó y fue con la familia lo normal ¿no? lo normal con 11 hijos ¿sabéis lo que es un viaje con 11? 13 plazas de avión 13 a distribuir en coches 13 en hoteles ¿sabéis lo que es eso? mucho llegar al restaurante ¿les queda mes así? ¿cuántos son? 13 ¿eh? es que esto no es tan fácil cuadrarlo y sin embargo lo hacíais y recorristeis medio mundo incluso este hombre valora de los que más el viaje a Roma porque pudiste conocer al Papa sí además eso no sirvió de boda fue a los 25 años la boda de 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 plata y entonces tuvimos una reunión con el Papa que bueno ahí le tenemos al Papa Vuitila bueno dice este hombre que tal vez el desgaste lo que supone traer al mundo soportar 13 embarazos generó en su mujer sí pues un deterioro gradual de los femus y del corazón hubo que operarla tanto de lo que se llama ya saben ustedes vaciarla matriz útero en fin luego problemas de fémur de huesos que le generaban situaciones como incluso llegar a estar a veces en silla de ruedas y creen también que tanta intervención quirúrgica los dolores afectaron al corazón debilitándolo y todo esto llevó a que falleciese debido quizá a un fallo de corazón si bien este hombre es con la esperanza de encontrar a alguien que le dé compañía como él dice de su edad más o menos que esté bien de salud porque él ha cuidado a una persona enferma 20 años de donde sea de donde sea no te preocupa hombre si fuese andaluz andalusa pues sería mejor y de la zona de Sevilla de Montagenil de Estepa de Valdolatosa de un pueblo de 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 sencilla y humilde que si es creyente mejor y si no que respete él ni fuma ni bebe ni quiere saber nada de eso que no le gusta nada para compartir entiende que no hay que cerrar una casa ni la otra vamos a atender a esta mujer ¿les parece? sí después de la pausa publicitaria va volvemos en 7 minutos bueno a ver son las 5 y 11 minutos sí señor muy bien Juan y voy a hacer un llamamiento ¿vas a hacer un llamamiento? sí gaditanos gaditanos del mundo bueno del mundo no de Cádiz de Cádiz ya que están allí ya que están aquí pero ahora ¿a qué te refieres? ¿qué quieres? me refiero hay que llamar al público público decir Cádiz todos a la vez una, dos y tres Cádiz hemos hecho un llamamiento ¿qué te ha parecido? te parece muy bien ah ya sé yo por qué vas a hacer el llamamiento claro para que vaya la gente claro porque mañana hay casi en menudo anoche en Cádiz sí señor ahí lo tienen en ese rótulo que tienen ahí en el monitor a partir de las 4 de la tarde tienen que acercarse por favor tienen que acercarse si conocen algún niño alguna niña que destaque que usted crea que pueda pasarlo bien ahí en menudo anoche sí señor miren al centro flamenco de la Merced en la plaza de la Merced sin número a partir de las 4 de la tarde mañana miércoles recuerden pero Juan ¿hay que llamar? no, no, no hay que personarse allí y ya está y ya está vas allí no hay que llamar público ¿váis a llamar? es que si llamáis os va a dar igual porque lo que hay que hacer es ir hay que estar allí a las 4 en el centro de flamenco de la Merced en Cádiz mañana a partir de las 4 de la tarde muy bien exactamente sacerdotisa o superestar ¿qué le ponemos? ¿qué le ponemos? bueno pues nos hemos ido ya son las 5 y 12 minutos vamos a recibir la llamada a atender a la señora que después de escuchar la historia y los datos de la vida de Pepe de Estepa de 78 años viuda hace 2 que tuvo y tiene 11 hijos y ya 27 nietos una mujer llama interesándose por él vamos a preguntarle su nombre ahora buenas tardes buenas tardes Juan encantada de saludarte igualmente nombre por favor Paula pues Paula bienvenida te dejo hablando con Pepe adelante Pepe gracias buenas tardes Pepe Paula buenas tardes muchas gracias gracias a ti gracias a ti por estar ahí gracias Paula pregúntame lo que quiera mira te voy a adelantar tengo 3 hijos divorciada desde el año 84 y el padre de mis hijos murió hace unos años 3 hijos uno de ellos vive fuera los otros 2 los tengo aquí vivo con mi hija y tengo 78 años que lo cual los cumplo hoy ¿cómo cumples hoy? felicidades Paula vamos venga público muchas gracias bueno hemos dicho que tienes entonces 7-8 7-8 cumplo hoy muchas gracias me he emocionado bueno de salud ¿cómo andas? Paula pues bien cuando tengo algún dolorcillo lo normal de la edad pues me tomo un calmante y voy de rechupete ando mucho me gusta andar muchísimo soy una persona tranquila respetuosa quiero que lo sean conmigo sobre todo que me den mucho cariño que por parte de mis hijos no falto de cariño pero por parte de una pareja sí no lo he conocido nunca no sé lo que es el cariño de una pareja ¿fumas? ¿bebes? beber no bebo si se me presenta dime la verdad Paula ¿no haces botellón? no hombre no yo que se digo a lo mejor en el día de tu cumpleaños si se me presenta como hoy una copa de vino blanco una cervecita pero que no es un hábito vamos Paula para convivir para convivir y tal vez compartir Sevilla no lo sé si tienes casa propia Sevilla Estepa vivo con mi hija vale o sea que si os arreglaréis vosotros tú te irías a Estepa a vivir si este señor que lo veo un gran señor me trata bien y eso con el tiempo pues sí quién sabe pero para eso nos tendríamos que conocer bien hombre claro claro yo no te digo que agarras la maleta ahora antes de que acabe el programa te va a llamar como sabes tú que funciona tengo miedo porque me han me han tratado muy mal y primero quiero ver este señor como es que él me conozca soy muy tranquila yo no sé lo que es levantarme de mal humor soy diremos una castañuela que estoy un poquito baja de moral ahora no digo que no pero por eso porque me paso mucho tiempo sola bueno pues escúchame Paula yo tú preguntas cómo puede ser este señor este señor teniendo agua a mano en cantidad sí lo demás va todo sobre ruedas le damos tu teléfono él te llama un beso Paula igualmente Juan y muchas gracias este señor por haberme atendido gracias a ti fenómeno esa señora muy bien recuerden público Dios los cría palabra del señor dice el público alabado madre mía salís poco cuando salís donde vais vamos a dejarlo ahí Toñi es tu turno Toñi mi turno me ha tocado Toñi que viene de dónde dilo tú Zalean con Z ¿de dónde? esto pertenece a Pizarra un pueblo de Málaga correcto recordemos siempre que esto se ve en el mundo entero entonces digamos presumamos de dónde es cada sitio y localicémoslo en el mapa para que el que esté ahora mismo en Estocolmo diga que frío hace ¿no? bueno ¿edad? 40 ¿estado civil? divorciada ¿hijos? no tengo no tienes único ¿qué hacemos con ella? ¿le decimos que se venga por donde ha venido? no no, no es que no sabéis lo que pide quiere un hombre que sepa lo que quiere pero ha habido algún hombre que sepa lo que quiere y dice bueno y si no que tenga las ideas claras está complicado Juan está complicado no hay ni uno mira a ver en el almacén Antonio en la parte esa del fondo la que críamos a ver nada ¿no? cómo está el patio público el ganado está motoreado público muy difícil no se arrancan hasta que no ve que te enganchan Antonio ¿nada? no hay nada busca busca Antonio que tiene que haber por ahí está escondido bueno esta mujer dice llevo muchos años sintiéndome sola porque te divorciaste con 26 años convivir convivir solo con tu marido exacto mi marido solamente bueno has tenido dos intentos de relación más o menos consistentes la primera acabó con cuernos con cuernos Juan y yo no toreo ni nada pero la primera terminó en una plaza de toros por lo que puedo comprobar y la segunda no congeniaban de acuerdo como pareja no se llevaron bien de manera que lleva dos años sola dice que ha intentado buscar pareja por los medios razonables por ejemplo por todos lados Juan en internet está debajo las piedras por internet esto es es harta ruedo y te prescina pero que en la selva aquello en la amazónica hay tome tío en la calle dice buscan amigas para echar el rato vale dice que conoces a alguien y te proponen que te vayas con ellos esa noche cosa que a ti te choca me choca más que tú quieras conocerlo invertí tiempo en esa persona los fines de semana quiere ir conociéndolo y te dice que tú vas muy lanzada digo la virgen porque tú quieres compromiso lo manifiestas desde el principio esto la gente dice hombre compromiso espérate que todavía no nos conocemos y tú dices sin embargo para llevarte a la cama no pasa nada eso está bien eso es normal bueno ella dice que que te lo propongan esa mismo el mismo día para por la noche te ha pasado ya más veces y yo te digo consuélate que hay veces que lo proponen hasta por la tarde nada más conocerte ya no llegas ni a la noche está desengañada del amor bastante ¿por qué? porque las veces que lo has intentado un poquito más en serio dices tú que no progresa nada te venden la moto Juan te venden la moto te dice que quiere pareja y tú dices bueno pues vamos a intentarlo y a la mínima tú dices se está desviando del carril pero vamos rápido y al final es que no bueno lo intenta no funciona se desanima lo intenta no funciona ya llega un momento en el que ella cree que solo el programa le ofrece garantías yo también te digo el programa está llaman nos ven y nos visitan personas las personas son todas de su padre y de su madre no creas que el paso por el programa la llamada del programa es un marchamo de calidad ¿vale? que no es investigado eso tienes que buscarte luego tú las mañas para averiguar quién va con la verdad y quién no está bien que confieses en el programa es una posibilidad más que se te ofrece utilízala pero no es garantía de nada yo quiero advertir a la gente que no es que es el programa de la tarde y ya es estupendo no pues yo tengo aquí personas que trabajan con nosotros que no son estupendas ahora lo van a traer y las vais a ver bueno sales no sales amigas casadas bueno tu círculo de amistades ¿qué pasa? que tienes niños o los padres ya depende también de ellos y tienen que ir a ver a las familias ¿qué pasa? discoteca poco discoteca no me gusta a ver si hay que cerrar un día discoteca Juan se cierra pero un día que encarte pero a mí me gusta más de día de andar de ya un chiringuito comer o lo que sea y en tu trabajo no no mi trabajo no no encartado nunca encartado mayormente viene a lo mejor tú con tus niños cortaste el pelo y a lo mejor esa persona está tortera pero no sabe que yo quiero pareja y claro no coincide no encarta nunca pero trabajas en una peruquería una peruquería ¿de hombres o de mujeres? un IC de los dos indistinto no puede venir sinceramente ¿quiénes son más puñeteros a la hora del pelo? bueno si él es muy mijita es puñetera pero normalmente quien carece un poco de pelo es quien más mijita o sea el calvo es muy puñetero el calvo es muy puñetero se intenta se hace lo que se puede es que tienes poco leche lo quieres bien colocado yo sé lo que me digo que yo el mío mira es un peluquín que llevo ahí con chinchetas que me pone que me pone Loli bueno si va a la discoteca es porque le gusta bailar pero público en su trabajo la mayoría son mujeres y las mujeres con lo que lleváis y traéis no te ha dicho ninguna niña es una mujer joven y atractiva yo lo digo yo lo digo tú tienes algún cual entonces y sortero en la casa así que ya pero siéntamelo pero que perdemos y no 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 cuadra bueno que te pasa con los días de fiesta fines de semana todos esos vacaciones pues algunas veces coincido con mi amistad que conozco y la mayoría a veces no coincido porque hay muchas que les gusta de no sé yo de no sé que no cuente conmigo y de día pues pero los fines de semana no haces planes no hago yo lo que surja como nunca se sabe tú haces un plan con alguien y a lo mejor si a alguien se le surge algo ya no puede salir te rompe los planes siempre está mi familia pero mi familia mi familia os quiero salir con gente pues que pueda ir a sitio que no va con niños chicos ni que os van que puedas conocer a alguien dice ella que detrás de esa imagen de persona divertida y con ganas de bromear también hay una pena latente ahí una carencia de una pareja claro y harta de estar sola que es como tú defines esta situación y harta pero eres muy joven o sea esto que no te quepa la menor duda que se va a encarrilar en la dirección correcta pero para que se hagan una idea ha tenido una semana de vacaciones y dice y no he tenido con que ir y así llevo desde los 26 años pero no vive sola con mis padres a mi vivir sola no me gusta he estado viviendo sola y cuando surge por trabajo me busco un estudio y vivo sola pero no me gusta Juan su situación todavía tiene un trabajo relativamente inestable ¿no? exacto y si las cosas progresan si van en una buena dirección bueno pues ella buscará la manera de vivir de manera independiente pero de no ser así pues ella continúa con sus padres porque no le gusta vivir sola ¿qué ha dicho tu madre cuando le has dicho que venías al programa? y pues yo vi contigo eso ha dicho no ha puesto ninguna pega y llamó por mí mi madre llamó por mí ¿llamó por ti? digo todos los días trabajando ¿Paki se llama tu madre? ¿Paki? ¿llamaste tú Paki buenas tardes? buenas tardes sí, yo llamé ¿por qué llamaste? hombre porque la veía muy triste porque ella es muy alegre de por sí siempre ¿no? pero las cosas eso y estaba muy triste y por eso llamé pero ha tenido intentos Paki sí, pero no le ha salido bien porque ella es una persona aunque joven forma desde que nació muy buena niña después iba creciendo muy luchadora muy trabajadora y muy buena hija es mi madre es Juan y para mi parecer se merece de que sea feliz y le salga un hombre bueno que él mire por ella y ella mire por él a ver si me tienen un nietecillo divertida trabajadora amiga de sus amigos cariñosa bueno todavía es muy joven ¿eh? lo del nietecillo no lo tenéis tan fácil ¿a que no? no porque tú eres partidaria pero yo no sé si ella tanto yo me he hecho azudas Juan el caso es que su madre tú has sido la que has llamado y tú eres quien ha venido acompañándola para que no se escape voy a decirte cosas de la vida de tu hija por si no lo sabías nació en Málaga tu hija única niña en la familia exacto la mayor de cuatro ¿a que se han dedicado tus padres? mi padre era la construcción albañil mi madre era la ama de caza y lo que encarte Juan lo que ha surgido ella no se le caen los anillos limpiando en el campo de todo en la costura la costura también ¿qué tal ha sido el ambiente familiar? mira ahí estamos viendo una foto de tu madre la mía la mía ah tuya hombre la mano de tu madre la mano de mi madre pues es lo que decía yo está Eva criticándome allí poniendo todas las caras del mundo estás equivocado no es así ahora no es la promo de menuda bueno que te estoy diciendo que no el caso es que yo he dicho que salía la madre y tenía razón salía de la mano bueno sí que ha habido estrecheces en algún momento ¿no? económicamente sí bueno cuatro hijos y el padre es el que trabaja digamos mi madre ha trabajado pero no siempre pues claro había dificultades un poquillo pero bueno estaban los abuelos que echaban una mano vivimos en la misma casa digamos uno por delante otro por detrás y siempre algo pillado ha tenido dice ella dos chándalos para ir dos mudas dos mudas ahí la tenemos en aquella época cara ya de traviesa desde la más tierna infancia véanla bueno ropa heredada como tantas familias numerosas pero sí que hablas de haber sido una niña tranquila responsable obediente también 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 uy que maravilla un diamante en bruto Juan pero más de juegos de muchachos que de muchachas si es que en mi casa nada más que hay hombres mujeres mi madre y yo después está mi padre y mis tres hermanos algo se pega y a ti te gustaba jugar a qué pues iba a lo mejor porque aquello era una pedanía pedanía chicos chicos vamos te iba al parque al fútbol a botella al pilla pilla con los patines con la bici al elástico con las muñecas las muñecas no lo pasaban bien contigo público las destrozaba y los cadáveres los echaba al tejado de mi abuela al tejado de mi abuela y dice si es siempre una niña que mis padres no me han regañado porque no hacían limpieza al tejado si ven el tejado lleno de cadáveres te hubieran dado un toque bueno la única trastada público así reseñable por decir algo fue que ella quiso introducir una variable una variante de su flequillo flequillo ya llevaba yo la tijera y en sangre ya y decidiste el día de tu comunión que decidiste me arreglo me arreglo el flequillo ahora mismo me corto el flequillo Juan se imaginan a esa madre cuando fue a echar mano y ve a la hija con el pelo ahí esto que ven ustedes es tras utilizar tu madre cuántas horquillas ahí tenía tres o cuatro por este lado otros tres o cuatro por este lado lo que pudo ahora mujer laca yo creo que también habría ahí ahí la vemos intentando recomponer lo que ella hizo chico era lo ganchillo Juan era chico cuando acabaste el colegio no quisiste carrera yo mi cabeza para estudiar en una carrera no digo mejor un módulo y a trabajar has estado en panadería almacén de fruta y verduras has estado en hoteles en un vivero en un supermercado hace 14 años entró en una fábrica de placas solares y allí estuvo 7 más tarde el módulo de peluquería en el que llevas 7 años no ha sido dice ella una adolescente ni una muchacha de ligar mucho y con 17 años ya te acercas a un pub y que pasó porque conoces a quien conoces a muchos muy guapos muy altos morenos y nos llevamos muy bien nos conocimos nos presentamos estuvimos allí tomando algo hablando esa me la no sé muy bien todas las no sé juntos total pero no nos disteis teléfono ni nada no nos dimos teléfono ni nada semanas más tarde el mismo local volvemos ahí mis amigas y yo al mismo pub un disco pub que es lo que había antes y veo yo al muchacho allí digo mira y hace como que no me conoce o me acerco y lo saludo y digo mira te acuerdas de mí ah sí le doy dos besos empezamos ya a hablar otra vez tomando algo bailando y tú veías que había lagunas y estaba ahí así como raro bueno pero ahí me seguía corriente bien muy bien total que nos fuimos a irnos y ya nos pasamos el teléfono nos pasamos el teléfono y desde ahí empezamos a vernos a menudo y cuando sigo viéndolo lo noto yo que no sabe seguirme la no sabía lo que yo le había estado hablando la vez que lo conocí la primera vez y resulta que ella me lo dijo él porque no sabía seguirme la corriente Juan ¿por qué? porque es gemelo con otro yo había conocido al hermano a falta de uno o dos qué bonito porque tú quedas con uno le cuentas tu vida y viene el otro y dice y como la ve mona yo le voy a seguir la corriente este y pensaría esta tiene una pedrada y dice que ha hablado conmigo yo no la he visto en mi vida pero es que resulta que eran muy parecidos y estuviste hablando y de los dos entre el primero y el segundo Vatico ¿el carácter cambiado? y digo oye pues se nota que sí pues ahora que me lo dice pues sí ¿y el que te gustaba a ti ¿cuál era? el segundo el segundo bueno se quedó con el segundo lo vio más tranquilo ¿las familias qué opinaron de la relación? las familias al año entró a mi casa al año Juan yo me siempre estaban juntos siempre siempre juntos todos los fines de semana mitad de semana nos veíamos nos llevábamos muy bien bueno conoció a sus futuros suegros de haber sido en un almuerzo fue presentada oficialmente como su novia desde el primer día esta mujer no tiene empacho en decir no tiene problema en decir me trataron como una más él también en tu familia era uno más de la familia un varón más un varón más que no es poco era una relación estupenda ¿cuántos años de novios? ocho empezáis a trabajar ibas haciendo las cosas poco a poco compráis la casa la muebláis hicimos obra la mueblamos pagamos todo lo que había que pagar de factura y nos casamos noviazgo bueno pero los fines de semana si os veíais si ese quedaba en mi casa los fines de semana con mi hermano y yo algunas veces pues subíamos a su casa comíamos con su gente estabais enamorados y os casáis enamorados te casas a la edad de 24 años público van ustedes a imaginarse el día de su boda cuando les informemos del número de invitados que se personaron en la boda dilo porque es que yo me quedo muerto 450 450 invitados público y era una pedanía que no había nadie tú pero cuando tocan a comer gratis sale gente abajo de las piedras que chicos de pueblo y cuantas amistades surgen ¿verdad? bueno viaje de novios a Granada pero no quisisteis tener ahí tenemos imágenes del día de la boda muy guapa sí señor y un ramo muy bonito ahí están fotos de un día bonito en el que ella acabó cansada pero disfrutó mucho pero no queréis tener hijos al principio ¿por qué? porque siempre estábamos los dos trabajando hasta las tantas de luna a sábado pues queríamos disfrutar un poquillo de lo que era la pareja y ya que estábamos juntos en el mismo sitio es que nos veíamos los domingos que era el día que descansaba y en mitad de semana un día pues digo ahora que es todos los días pues hace cositas juntos y disfruta un poco bueno el que ella tú ya te quedaste en casa no seguiste trabajando en ese momento no tuve trabajo bien empieza él a trabajar y dices tú que comienza la rutina propia de la convivencia en pareja y esto había pasado un año más o menos ¿qué empieza a pasar en la pareja? porque lo noto yo muy seco muy triste y sin ganas de nada sin ganas de nada a todo esto teníamos 24 25 años ¿lo atribuyes a algo? yo creo que tenía estaba mal se encontraba mal pero es como todo se lo callaba para adentro no se explicaba también ¿cómo podías hablar con él? yo le preguntaba Manolo ¿qué te pasa? Manolo nunca le pasa nada Manolo siempre está contento siempre está bien y ahora está triste pero no le pasa nada pues no le pasa nada y otro día igual y otro día igual pero no te dice ni pío de lo que le pasaba ¿no sabes atribuir qué le pudo pasar a este hombre? ¿tú crees que entró a lo mejor? al día de hoy no lo sé Juan lo que le pasó en una depresión a lo mejor yo posiblemente sería eso seguro bueno él te quería pero no hablaba no hablaba no se comunicaba no discutir discutíais ni para bueno ni para malo Juan así como te va a enterar tú de lo que pasa bueno dice que solo discutieron una vez y fue antes de casarse sí eso es normal que unos novios solo discutan una vez no habéis discutido nada vosotras madre mía y lo que le queda a vuestra pareja lo que le queda porque ahora cuando volváis para allá la que le espera madre mía bueno un día esta mujer decide ya tomar cartas en el asunto porque ese silencio acabó afectándole querías ayudar tú decías de salir con más gente de comunicarte que se apuntase a Ignacio que hiciera algo que se motivara algo que estuviese una distracción que no fuera solamente el trabajo no quería un día le dices oye si tú no sales voy a salir yo con una amiga me voy a ir a tomar algo y un día quedas con las amigas cuando tú vuelves te dice porque llegué ya de madrugada Juan claro yo motivando para que surgiera ya cuando tú te pones a motivar eres muy motivadora no me digas más y me dio que me fuera para mi casa y cogí la maleta y me fui para mi casa Juan con tus padres a mi casa a qué hora llegaste a la casa de tus padres yo no me acuerdo Juan pero por la mañana por la mañana mi padre le iba a dar un papá aquí cuando viste a la criatura con la maleta cogiste la maleta tarararara ay sin decir adiós ay que dolor pero que vamos a hacer la vida así no no totalmente bueno pues él vino a intentar retomar la relación pero tú le dijiste ya que yo es que éramos como hermanos que nos llevábamos súper bien de eso nos llevamos después bien pero yo hermano tengo tres Juan tú no quieres hermanos claro se le pasó a esta mujer tres años dice sin levantar cabeza esta mujer que tenía planes de futuro con este hombre coche grande para los niños casa con más habitaciones cuatro habitaciones pero ya un grupo de amigas le presentó a su vez a otras que empezaron a insistir que te sacaron y tú no habías ido nunca a la discoteca al principio le chocó luego le gustó escuchar música y bailar ella dice que ligaban todas menos ella y con 35 televisiones de nuevo ¿con quién? porque me motivo me apunto a Ignacio hago spinning senderismo y en el senderismo teníamos un grupo para organizarnos para ahora para las quedadas y ahí conocí un muchacho este hombre alegre dispuesto a hacer cosas trabajaba en Cádiz se veía en los fines de semana cuando venía se quedaba en tu casa la cosa parecía ir muy bien los padres de su novio muy bien estupendo cada vez que organizaban algo me llamaban incluso sin que estuviera él te llamaban o sea que la relación contigo bien 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 era estupenda parece ser que hubo ahí alguna roce o alguna algo algún malestar con la cuñada por parte tuya de ella dejémoslo ahí y a partir de ahí comienzan los tiros aflojas hasta que un buen día tú por una cosa con el teléfono el salvapantallas mensajito descubres que tiene una doble vida exacto un mensaje un poquillo cerrado muy cariñoso de una muchacha y él me lo negaba totalmente y digo cuando tenía ganar algo es porque hay algo me estaba poniendo los cuenos con la muchacha allí en Cádiz tenía doble vida el muchacho ahí acaba esa relación tres años más tarde se ilusiona de nuevo en una relación a través de un chat con un muchacho de Sevilla de Sevilla empezáis una relación a base de chat y estuvisteis hablando ¿cuánto tiempo? estuvimos dos meses hablando por fin vino a Málaga a conocerme estuvimos comiendo se mordía muy bien muy educado muy respetuoso muy correcto se veía que sabía lo que quería y nos gustamos nos gustamos y a partir de ahí como descansaba cada 15 días porque es camionero pues cada 15 días Juan no me fallo ni una vez venía a verme a Málaga muy enamorados pareja muy acaramelada se llamaban continuamente estaba muy pendiente de ti hablabais incluso de tener hijos en el futuro incluso ibais practicando aunque la relación era muy buena cuando llegó el momento de convivir Juan si venía cada 15 días a su casa digo yo que vivía en Sevilla yo que vivía en Sevilla sola pues fue enfriándose la cosa ya estas son las cosas asombrosas porque tú realmente lo sabías de antemano pero apostaste a ver si podía ser pero claro 15 días en una casa no pudo cambiar de trabajo tampoco y la relación duró 6 meses siguen siendo grandes amigos pero esta mujer dice que busca un compañero que sea formal ya les he dicho que sepa lo que quiere un hombre que sepa lo que quiere allá tú cariñoso familiar de qué edad sobre 40 sobre 40 yo creo que vas a valorar mucho que sea comunicativo sí que hombre me gusta una persona dicharacera simpática rizueña que le guste más salir de día que de noche a mí me gusta mucho andar por ejemplo yo eso a lo mejor me hago igual que este hombre mi compañero me hago 7 o 14 kilómetros y después nos podemos ir a comer o a chardía al solecito y al solecito a lo que encarte educado activo que se cuide tú no fumas yo no fumo no soporto el tabaco con Juan directamente no aguanto evidentemente entonces este hombre no puede fumar no vale y si ese hombre ha tenido hijos puede ser un viudo con hijos un soltero con hijos si no tiene mejor pero que si tiene no pasará llevando la cosa bien se puede llevar vale de dónde te gustaría más o menos que fuera porque hay gente que dice pues oye no pasa nada por mostrar manifestar preferencias de costa o de yo prefiero de cerca de donde yo vivo yo estoy chica playa yo estoy siempre en la playa también me quita la playa Juan bueno pues vamos a saludar al caballero nombre por favor me llamo José pues José bienvenido te dejo hablando con Toñi adelante Toñi buenas José ¿qué tal? hola ¿de dónde eres? yo soy de Sevilla de Sevilla ¿tienes hijos? sí tengo uno uno ¿eres fumador? no no fumo ni bebo ni bebo y mucho deporte ¿hace mucho deporte? ¿qué deporte te gusta? me gusta correr correr vale o sea que tú llegarás más tarde tú irás andando y ya lo coges compañeros de rotulación tenemos dos veces tenemos ahí un fallo de más cosas que queremos saber un hombre cariñoso educado con conversación risueño sí yo me gusta pasarlo bien me gusta bailar y me gusta mucho la naturaleza ¿el día o la noche? el día el día no soy un obstruño perfecto ¿más cosas o lo dejas ya para cuando quieras tú hablar con él y los de la ventilla no te llevan todas las cuentas de todo lo que hables aquí? después mi madre que pase el ITU ya rematamos luego le pasas tú el informe a tu madre José nosotros le damos tu teléfono a la señora ella te llama ¿de acuerdo? vale muchas gracias a ti un saludo suerte buenas tardes bueno superstar venga vamos público gracias buenas tardes la ventilla ¿me voy o no me voy? se va me voy ¿no? bueno ¿te quieres quedar? venga siéntate aquí público ¿ustedes creen que una persona puede secándose el pelo hacerse un cardenal en la frente? sí o sea yo digo ¿por qué no enchufas el secador? es que ella hace así con el secador bueno porque quería darme volumen Juan entonces si te das volumen así pues ¿no? pero ¿con qué fuerza te das el volumen? bueno pero estaba mirando a Coco y giré y me di un secadorazo adiós Juan y medio bueno efectivamente después de un secadorazo que llevo en el cuerpo vamos a charlar con nuestra siguiente invitada muy buenas tardes Aurora buenas tardes bueno Aurora bienvenida ¿cuánto tiempo hace que ya no te veíamos por aquí? ocho años ocho años porque tú viniste a buscar pareja en abril del año 2011 tengo yo por aquí sí es que es una barbaridad a ver ¿y en estos ocho años has tenido pareja? no me desanimé Eva me desanimé te desanimaste totalmente conocí a varios hombres pero no no me cuadraba ninguno pero hoy tienes una cita sí perfecto a ver tú no estarás todavía llamando a los hombres de tu lista no Aurora no yo la rompí menos mal la rompí la rompí la rompiste esta cita que yo voy a tener este encuentro que yo voy a tener esta tarde esto ha sido pura casualidad ha sido pura casualidad pero tú estás aquí sentada realmente porque eres tú la que iba en la lista del señor al que vienes a conocer justamente exacto ahora lo entendemos ese señor se llama Luis se llama Luis y bueno dice que hacéis yo no sé quién ha propuesto esta cita aquí la ha propuesto él pero los dos estamos de acuerdo ¿estáis de acuerdo los dos? sí también estás contenta de estar aquí dice que hacemos un trabajo encomiable sí hacéis una labor encomiable totalmente de verdad sois un equipo en todos los sentidos maravilloso os preocupáis de nosotros llamáis aquí nos atentéis súper bien claro es que debo de reconocer que es realmente no solo un trabajo lo decimos muchas veces sino que además todos los compañeros y las compañeras lo sienten así todo el equipo en general afecta mucho a la vida de las personas esto no es solo un programa de televisión no y ayudamos a acabar con la soledad por supuesto porque hace mucho más feliz esto es una labor de muchas personas sí señor de muchísimas personas y hoy como vienes a esta cita cuéntame vienes contenta ilusionada sí y con el fin estoy convencida de que va a salir todo bien porque crees que has encontrado un hombre además que para ti ya es maravilloso dices sí y porque yo también estoy más tranquila yo antes era muy impulsiva y ahora estoy más pienso mucho en las cosas bueno tú crees que o esperas que Luis sea el hombre definitivo el hombre que te acompañe que ya sea tu compañero porque en tu caso yo no sé si el público lo va a entender cuéntanos a ver ¿cuántas veces has estado casada? tres tres veces y te has quedado viuda dos veces dos veces pero yo creo que además para que el público y también en casa podamos entenderlo mejor vamos a echar Marce atrás el reloj vamos a recordar que nos contaste en abril del año 2011 ella tenía 52 años nos contó que llevabas un año divorciada y sola nacida esta mujer en Vizcaya en Santurce de padres andaluces que en su momento emigraron allí un problema familiar que es el que condiciona a toda la familia mi padre que empezó con la bebida cuando empezó a beber perdía el control os venís aquí y aquí comienza una nueva vida conociste a otro muchacho que trabajaba en la oficina de correos pero el tercer hombre que se cruza en tu vida atención porque es un poco lioso el tercer hombre es su primer marido papá bebía pero resultó que ese primer marido también bebía decides separarte conoces a un señor que te saca ¿cuántos años? 28 años esta mujer que empieza a ver a este amigo como un hombre al cual besa y que reaccionó bien dice que todo se aceleró les estamos hablando de una señora que tienes en ese momento 28 años y él 56 quedas embarazada se casan por la iglesia bautizan al niño y tenéis una relación que dura 14 años y medio queda viuda esta mujer con 45 años llama al programa hace bastante tiempo y conoces a un señor de un hombre de la provincia de Barajos bueno quedáis en Córdoba y nada más veros me encantó flechazo flechazo total tuvo la boda que realmente quiso era un buen hombre sí y lo es y lo es has intentado reconciliarte con él ya no ha habido posibilidad no hay posibilidad te costó asumir que esto en gran medida te lo cargaste tú hace así reflexiona verdad Aurora y lo reconoce pero bueno es una experiencia Eva sí señor y de eso estoy aprendiendo he aprendido y sigo aprendiendo y eso está muy bien de no volver a cometer errores de ese tipo bueno y si los cometes volver a rectificar y a seguir aprendiendo Aurora nunca tirar la toalla exactamente cuántas llamadas recibiste creo que 93 casi 100 llamadas un número importantísimo de llamadas y sin embargo ya lo hemos dicho muchas veces no un gran número de llamadas garantiza el éxito porque de hecho a ti ¿qué te ocurrió? me desanimé conocí a unos cuantos señores pero posiblemente tampoco estaba preparada no sé qué me pasó me desanimé retiré la toalla y rompí la lista público rompió la lista se desanimó y efectivamente así estaba ella por dentro y yo casi que me ha dado un sopapo que no esperaba mira que lo tengo aquí bueno mientras que de un número en la lista no hay que desanimarse ¿verdad? siempre hay que insistir hay esperanza tú la perdiste por completo tú ya pensaste que no había opción para ti no, no después lo he intentado he llamado a varios señores y y bueno y lo de Luis ha sido una sorpresa tremenda totalmente porque dices ha sido un desperdicio porque yo llevo ya sola nueve años y ahora no lo habría hecho nunca nunca habría tirado esa lista y nunca la habría roto ahora no pienso tirar la toalla tu familia vive muy lejos de ti por eso dices que la soledad todavía oye pues la sientes más es que tienes a los niños muy desperdigados ¿verdad? los tengo en este pon ahí en Sabinillas que pertenece a Manilva totalmente tú crees en el destino pensabas que llevabas nueve años sola y bueno pues cuando estabas en casa de tu hija recibes un mensaje tú estabas recuperándote de una intervención justamente y me manda un whatsapp mi amiga Meme desde Alicante que vive mucha miel en Alicante diciéndome que si estoy viendo Canal Sur y le digo que no que estoy en el salón de casa de mi hija y que desde el salón no se ve y le pregunto a mi hija bueno mi hija me dice mamá en mi dormitorio se ve Canal Sur me veía al dormitorio de Aurora porque se llama igual que yo y lo veo me gustó me agradó Luis la verdad menos mal que tu amiga estaba ahí al tanto y te avisó enseguida de que estaba este señor en antena y que te pareció cuando lo viste te gustó mucho dices que te pareció buena persona me pareció muy un hombre familiar un hombre familiar el hecho de que estuviese aquí su madre ¿te gustó Salvador? sí porque así veo que su madre lo apoya y eso lo veo bueno eso lo viste bueno quisiste hablar en directo con él pero no fue posible no y además me tuvieron pinchado el teléfono y todo pero finalmente bueno le pasaron a otra señora entró otra llamada y ya cuando piensa que no la va a llamar público ¿qué pasó? ¿cuándo sonó ese teléfono? pues me llamó ahora otro día para darme las gracias y estuvimos hablando un bastante rato y yo le dije sin comentarle que yo había estado aquí en el programa anteriormente ni nada pues el lío que iba a tener el follón que iba a tener con el tema de las llamadas de la lista y ya está ahí quedó la cosa el señor llama para dar pero atención porque tú ¿cómo le grabaste en tu agenda de teléfono? pues no sé lo que me pasó pero le puse como Luis Amor y a Luis Luis Amor se ha quedado que él no lo sabe Luis Amor público pero amor porque ya te habías enamorado de él no es que no tengo ni idea de lo que me pasó por la cabeza pero escribí Luis Amor y punto no me lo pregunte Seba porque no lo sé hay que ver bueno y después de esa primera llamada de esa primera toma de contacto ¿cuánto tiempo estuviste sin hablar con él? dos meses y algo dos meses sin que él me haya llamado para nada te llamaba ni nada y un día suena el teléfono mira en la pantalla del móvil y ¿qué pone en esa pantalla? Luis Amor ¡ah! y lo llamo porque es que yo lo tenía en silencio le llamo hago una rellamada y empezamos a hablar y así llevamos y hasta entonces hasta entonces sigues hablando desde que estás hablando con Luis ¿tienes otro ánimo? tengo otro ánimo estás mucho mejor me está levantando la moral bastante la moral la autoestima el ánimo y yo tengo que ir a hablar con él entonces si te parece antes de de que salgáis a conocer ¿os te parece Aurora? de acuerdo pues venga te dejo aquí con la ventilla muchas gracias y vamos a ver ¿cómo es ser? a ver ¿cómo es que un lugar se enamoró? hola Luis hola Ebas ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno, vienes muy guapo deseando deseando que llegue el momento para conocer deseando conocerla ¿no? y además es una una cita especial tu primera cita Luis en 30 años bueno pues sí sí porque de ahí para atrás tuve novia y luego ya lo que pasa pues con los amigos por ahí de Copa sí con también con con amigas buenas amigas sí pero no una relación y no una relación no he tenido nunca una relación no una compañera para compartir la vida jamás así que dice que viene más nervioso que viene la otra vez que está hecho un flan bueno bueno no lo que estoy cansado de tanto esperar aquí ay que lástima eso por la inquietud ya mismo te voy a sacar pero estoy deseando de salir claro deseando oye cuántas señoras te llamaron cuéntame pues sin más no recuerdo 104 o 105 y cómo te has ido apañando qué tal pues mira he llamado a muchas dándole las gracias como Aurora sí y todo eso Aurora me dijo lo que acaba de decir te vas a hacer un lío con la lista y tal entonces no me había dicho ella que había estado en el programa no lo ha dicho sí ella iba en esa lista en esa primera lista en esa primera lista oye y a ti yo no sé por qué por qué te decidiste por Aurora si tenías tantas llamadas tantas bueno porque había estado hablando con otras cinco me parece otras cinco señoras sí y en total pues me decís ya por Aurora porque ya está a mí me han dicho las compañeras porque a ti te gusta mucho su risa sí sí por supuesto te transmite mucha alegría la alegría se contagia ¿verdad? claro igual que la tristeza me la ha contagio a mí es verdad que ya tienes tarifa plana que ahora te pasas la vida pegado al teléfono exactamente y que no te la quitas de la cabeza nos tiramos más de dos horas hablando tú hablas alguna vez tanto por teléfono nunca no pues la verdad es que no nunca bueno ¿qué tienes pensado hacer cuando se retire la mampara? si no se rompe te aseguro que conmigo suele romperse sí no pues mira irme con ellas tengo las maletas preparadas y todo sí irme con ellas qué bien que no te la quitas de la cabeza también es verdad lo que me han dicho las compañeras lo único que pasa es que mañana me tengo que volver a mi pueblo porque tengo que recoger carne y de entidad bueno pero eso una mínima pero luego la semana que viene es semana santa y vuelvo y dejamos hasta la semana que viene el encuentro o nos vamos para afuera para conocerla no hombre para conocerla ahora venga ahora mismo vamos ya Luis pues vale de acuerdo ves como no soy tan mala te he dejado salir rápidamente sí 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 dame la manita de mí 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 tengo las piernas encogidas ¿sí? claro te podría haber puesto de pie en la sala hombre Luis que dice que tiene las piernas encogidas este hombre claro bueno atención que se van a dar la mano por primera vez si no rompo yo la la ventanita la ventanita aquí ahora sí ¿qué tal la sensación? ¿bien? hola Aurora ¿qué tal? bien bueno Aurora vamos a recordar ahora mismo a una persona importante porque si no llega a ser por tu amiga ahora mismo no le estás dando la manita lo voy a tener que agradecer toda la vida pues desde luego que sí si no no hay manera a ver ¿cómo es posible que a ti que no te gustaba el campo que tú no querías saber nada del campo ahora estás deseando conocer el campo el pueblo de Luis el campo ¿qué te ha hecho cambiar de opinión? cuéntame los años la tranquilidad el vivir yo también en un pueblo ahora en haber tenido la suerte de haber tenido un campo porque yo he tenido un campo en Garlitos en Badajoz no lo supe disfrutar y ahora pues pienso de distinta manera estás deseando dice ver el paisaje que ya Luis le describe que se ve desde su cuando me dice que ve la montaña de Aracena y todo eso digo pues yo quiero ir oye desde hace una semana que no estás solita tienes un una mascota mi Lilo mi Lilo que ha estado más de un año con mi hijo con mi hijo y con su hermano por parte de padre han estado en Estepona y me moría de ganas de tener a mi hijo mascotita conmigo oye Luis tú ya le has hablado a tu familia de Aurora o qué sí 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 y qué dicen pues mi familia encantada están contentos entonces claro claro encantada bueno habéis hablado de futuro Luis sí pues hemos hablado sí 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 queréis ir lento dices queréis ir lento conociéndoos sí sí claro claro yo no me quiero precipitar pero dice que lo tenéis los dos tan claros que vais a salir como pareja sí con el tiempo sí clarísimo nos tenemos que conocer pero yo estoy convencida que vamos a terminar como pareja y tú también que es definitivo y tú también estás convencido sí sí también oye pues si están tan convencidos que hacemos la ventilla además que en eso ¿perdamos la mampara y que se conozcan ya o qué? claro claro ¿verdad? si es que de verdad espérate Antonio antes que se vayan a pillar las manos les voy a les voy a cerrar que todavía que se rompa la mampara está bien pero que ya rompamos manos no hasta ahí no vamos a llegar pues venga un momentito cuando Antonio ¿qué tal? mira dáselo a Antonio que él te ha traído esto para dártelo muchas gracias muchas gracias qué bonito pues sí señor que es un ramo precioso pues ahora lo veo cuando tú bueno pues ojalá que eso de verdad sea el principio de una nueva vida en compañía y que estéis muy felices ojalá que sea así nosotros también lo esperamos muchas gracias muchas gracias a vosotros que sois encantadores de verdad un placer que sigáis trabajando así y hagáis muchas parejas eso espero porque nos gusta mucho lo que hacemos suerte a nuestros invitados muchísimas gracias a la ventilla Fuente Palmera Córdoba por estar con nosotros gracias gracias y ahora como cada día nosotros le dejamos en muy buena compañía con Modesto Barragán y los compañeros de Andalucía Directo muy buenas tardes Modesto muy buenas tardes Eva me alegro verte igualmente hace mucho tiempo que no te veía me encanta verte en esta ventana en esta o en la otra pero me gusta mucho en la que sea verdad pero vernos yo también un beso para todos por ahí comienza este Andalucía Directo agigantado al comienzo de la semana grande